Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosí Hola, buenas noches Mi nombre es Horacio Mira, te cuento mi historia breve Rápido Yo vivo, viste En el campo Y mi viejo Siba Laura Es colectivero Siba Laura Tiene un accidente Se rompe el talón De Aquiles Se le separa de la pierna El talón Literal Y yo digo Si no se curaba, viste Le saltó que tenía diabetes Y no tenía cura Yo me agarro y digo Bueno Creo reventar Si se cura el pie Mi papá Me hago el gauchito Y es a la muerte Me lo iba a tatuar, viste Al poco tiempo Mi viejo se cura Cura el pie Bueno A todo eso Ah, que me iba a tatuar esa porquería Mirá si me iba a tatuar eso Yo yéndome a trabajar Si me aparece un perro Gigante, negro Fuira, fuira Lo che Paso por el cañaverán Llego a la parada Aparece una muerte Yo del susto Me voy Y me vuelvo a mi casa No miento A los dos meses me junto Me junto con mi señora Con mi pareja Nos fuimos a alquilar Yo alquilando Con ella Ella se levanta asustada Había un viejo Que había un viejo Que había un viejo Que había abriado la puerta Me levanto y le digo No hay nadie No hay nadie Se levanta mi nene Que había un perro adentro Adentro de la casa Un perro negro Gigante Yo le digo No hay nadie Papi, no hay nadie Hay perro, perro Guau, guau Me decía Viro por la ventana Había un viejo En la ventana A todo eso Recurrimos a la iglesia Fuimos a la iglesia A la parroquia Más cercana Que había de acá Fuimos Vinieron Me dijeron a la casa Y me dijeron Acá está el problema Estaba la estampita De San la muerte En la casa Yo nunca la había llevado Y después Que me dijeron la casa Obraron que esto Con otro Se desapareció Así que buenas noches Y esa es mi historia San la muerte Uno de los tantos santos Que existen Se lo venera Sin tener Tan claro El motivo San la muerte Con su figura Venerada Especialmente En el norte Y litoral argentino También en Paraguay La veneración Al día de hoy Es Sin dudas Mucho más fuerte En corrientes Chaco, Misiones Y Formosa Siempre se dijo Que el objetivo De este santo Fue el de conseguir Trabajo O el de no perderlo De hallar cosas perdidas De obtener el amor De alguien De vengarse De un desaire De una afrenta De un mal recibido O por no ser correspondido Pero muy lejos De todo esto San la muerte Sigue siendo Un misterio El mito Nació a mediados Del siglo XVIII En aquellos tiempos De las misiones Jesuíticas Guaraníes En la zona cercana A la provincia De Corrientes Allí es Donde la creencia Comenzó a mezclarse Y hasta confundirse Con elementos De la fe católica Y también Con la de los Africanos esclavos Según cuenta Una leyenda Un monje Que curaba A los aborígenes Y a los humildes Fue acusado De brujería Y luego Se decidió Encerrarlo En una celda Con la puerta Sellada La historia Cuenta Que la comida Se la pasaban Por debajo De la puerta Pero un día Veinte De agosto Los carceleros Ingresaron a su celda Para comprobar El estado Y solo Encontraron Sus huesos Sin embargo Lo más sorpresivo Fue que el cuerpo Esquelético Se encontraba De pie Levantó su mano Señaló al hombre Que lo acusaba De brujería A los pocos días Ese mismo hombre Junto a sus compañeros Se hallaron muertos De misteriosas Enfermedades Por otra parte También existen Las historias Donde algunos dicen Que efectivamente Se trataba De un monje Pero que el nombre Señor de la muerte Se le había puesto Por su preocupación De curar A los leprosos Y sus restos Consumidos Encontrados En forma vertical San la muerte En la noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola, sí Soy Tomás Hola Tomás De trece años Bienvenido Tomás Contanos tu historia Eh, soy Bueno Tengo trece años Y esto me pasó Más o menos A los siete años Eh Cuando yo Perdía a mi abuelo Y nada Yo Fui a la casa De un abuelo Que vivía muy lejos Y Al hacer eso ¿No? Prendí Un Sabomerio Y lo empecé a pasar Por toda la casa Normalmente Para bueno Tener buenas aromas Y cuando lo voy pasando Por el espejo Atrás mío Había unas cajas Que están bien apiladas Con cinta y todo Para que no se caiga Y al mirar el espejo Empiezo a ver que Las cajas Se empiezan a mover A cada rato Y se caen Y bueno Y eso es todo Epa Hubo una manifestación Algo ahí paranormal Sí Gracias Te mando un beso Gracias Así empezamos ¿Qué tal? Bienvenidos Buen jueves Siete de octubre Estoy en vivo Estamos en vivo En la pop Ciento uno cinco Esto es La noche Paranormal Hasta la medianoche En twitter usamos Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Ya pueden empezar A reportarse Hola Héctor Te escuchamos Desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Reportate en vivo Y en twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Hoy sorteamos Otro libro De la noche paranormal ¿Te lo querés ganar? Bueno En twitter ¿Por qué lo mereces vos? Directamente podés escribir Numeral de 20 a 24 Pop radio Numeral de 20 a 24 Pop radio Entre todos los que tuiteen Al final del programa Se va otro libro De la noche paranormal Si querés salir al aire Escribí la palabra vivo Y envíala al whatsapp Al paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 O llama directamente También podés grabar un audio Con tu relato 11 27 84 1073 O escribí tu historia Y yo la leo al aire 11 27 84 1073 Hola Héctor Hola Héctor Soy Vero De Verazategui Yo vivo en la casa Donde nací Y hace 15 años He vuelto a vivir a mi casa Me mudé con mi pareja Y su hijo A los pocos días Que nos mudamos Empezamos a ver Y a escuchar Unos niños Que molestaban Al hijo De mi pareja Cuando dormía Él escuchaba música Le tiraban del cable De los auriculares Lo molestaban Hasta que una niña Se acomodaba Para escuchar música ahí Y se veía Como jugaba Con los perros Se tomaban El agua del bidón Hasta el día de hoy Siguen aquí Son una pareja De niños fantasmas No nos molestan Simplemente están Y se dejan ver Ya subimos un video Al Instagram De Pop Arroba Pop Radio 101.5 Seguinos en Instagram Arroba Pop Radio 101.5 Un espectro Que se asoma Atrás de un youtuber Un tiktoker Un pibe Que está haciendo un video En que todos los seguidores Le alertan Le hacen notar Que atrás del Del mueble Se asoma algo Una cara Una cabeza Algo extraño No puede estar trucado El video Ya está en Instagram Metete en Arroba Pop Radio 101.5 El Instagram De la Pop Arroba Pop Radio 101.5 Dale un like Al video Comentalo Arroba en los comentarios A tus amigos O amigas Fanáticos Y fanáticas Del fenómeno Paranormal Arroba Pop Radio 101.5 El video El video también Lo subí a mi Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hola Romina Carballo En vivo Bienvenida Hola Héctor Muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comunidad paranormal ¿Cómo están paranormales? Aquí llegamos al jueves En el aire de Pop 101.5 Compartiendo un montón de historias A lo largo de la semana Me gustaría Que puedas reportarte Y que nos cuentes A lo largo de la historia Si te pasó algo parecido a lo que Vamos a contar hoy A vos A un ser querido A un familiar O a un amigo 1127841073 Es nuestro WhatsApp paranormal Y también las redes Porque hay gente Que nos gusta saludar Les gusta saludarnos A través de las redes O de mandarnos videos Que luego compartimos En nuestras historias Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Y por qué te pregunto Y te digo Que nos cuentes Si vivenciaste algo así? ¿Por qué? En algunas oportunidades Y a algunas personas Les pasa eso De sentir la presencia De un ser querido Que ha fallecido En su casa ¿No? A veces Pueden visualizar Sombras Pueden escuchar ruidos Pueden escuchar Como que alguien Los abraza O les toca el hombro Otros perciben El perfume Del ser querido ¿No? ¿Les ha pasado esto? ¿Han vivenciado Algún hecho De esta característica? Bueno Puede ser Porque les digo Que hay varias señales Que indican Que en tu casa Puede haber una presencia ¿No? O un ente fantasmal Y sucede también Que como relatan Hay almitas Ahí perdidas Que a veces No quieren irse Y también Como se dice A veces Cuando uno llora Mucho Un ser querido O lo recuerda No lo deja ascender Hacia la luz ¿No? Lo retiene Todo el tiempo Con la angustia Con la tristeza Con la soledad Por eso hoy hablamos De De las pautas Las señales Que indican Que en tu casa Puedes tener Un ente Fantasmal No necesariamente Negativo Y también Que hacer Si estás sintiendo La presencia De un familiar Fallecido En tu casa Te propongo Quedarte con nosotros En el aire De Pop 115 Porque hoy tenemos Un programa La verdad Imperdible Para quedarte ahí Una super noche Paranormal Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Cristian 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 Bienvenido Cristian Te escuchamos Escuchamos tu historia Yo soy de una provincia De Tucumán Y bueno Trabajaba Acá en Buenos Aires Ahora vivo en Buenos Aires Pero por mucho tiempo Estuve viajando Tucumán Buenos Aires Tucumán Buenos Aires En coche En uno de esos tantos Viajes Una vez me tocó salir Un viernes a la noche Y por H o por B Salí como a las 12 de la noche Bueno Pasando Llegando al límite Con Santiago del Estero Del lado de Tucumán Todavía Levanto A una persona Lo vi Era una ruta provincial Que no tenía ni banquina O pasto por el costado Eran como las 12 O una de la mañana Era bien viejito Así de sombrero Con un bolsito Que estaba Como haciendo dedos Uy yo digo Pobre tipo Este hombre Hasta ahora ¿Quién lo va a levantar? Trené como a los 100 metros Hice marcha atrás Y lo levanté Pero este hombre Me dijo Bueno Que iba a un pueblo Que estaba ahí Pasando el límite Con Tucumán Que se llamaba Pozondo En Santiago del Estero Bueno Me pareció lo más normal El tipo Hablaba Un viejito Qué sé yo 60 y 65 años Que me decía Que era capatada En una finca De ahí Donde yo lo había levantado Y que ¿Cómo? Sí Te escucho Era capataz En una finca Claro Capataz En una finca De ahí Donde yo lo levanté En Los Rá Los Tucumán ¿No? Y bueno Me dice que iba a Pozondo Y se había quedado Sin micro ya Y estaba viendo Si a un camionero Lo levantaba O alguien Bueno Yo lo levanté Y justo en eso Se pone una llovizna Una pequeña llovizna ¿Viste? Y digo Bueno Pobre hombre ¿Qué lo voy a dejar En la entrada del pueblo? Lo meto Hasta Hasta donde él vive Que le digo ¿Usted vive lejos de la ruta? No No mijo Pero déjeme ahí en la entrada Nomás yo voy caminando No Pero dígame Yo lo acerco Si no No tengo apuro Y yo vivo a cinco cuadras Nomás de la entrada Bueno Vamos Le digo Vamos Llegamos Hago a las cinco cuadras Y justo había una Como una horqueta Que se hacía ahí En el camino A la casa de él Y dice Yo vivo ahí Enfrente Esa grutita Esa grutita la virgen Y me dice Y me tiene Acá vive Acá vive Mi esposa Y mi hija Y yo vengo a estar Todo bien Cuando termino De laburar Me dice Ah que bien Le digo Bueno Me dice mi hijo Le agradezco mucho Me quería pagar Me quería pagar El hombre Y yo le digo No No Por favor No Tome Me dijo Usted me trajo Usted me trajo Yo quiero pagar Me quería dar cinco pesos En ese tiempo Cinco pesos Era como Suponga Doscientos pesos De ahora Y dice No No Por favor Bueno Me dijo Gracias Le agradezco mucho Me dice Mire Para lo que usted Cuando usted necesite algo A ver que mi casa Mi bañe Me da la mano Y me dice Él se presentaba Como Ibáñez ¿No? Bueno Bueno Gracias Ibáñez Te ruego Y me di la vuelta Y me fui A los dos meses Más o menos Volviendo de Tucumán De Buenos Aires A Tucumán Levanto dos muchachos más Que venían Desde Santiago del Estero Hasta Hasta Pozondo ¿No? Y venían Dos muchachos Que venían Venían en un drag store Ahí en Pozondo Y me digo Por hablar Por comentar Entre ellos Le digo Ah Sabés que Traje un hombre De Pozondo También Y me dicen Por preguntar ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? ¿No se acuerda ¿Cómo se llamaba? Ay A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Don Ibáñez Le digo Y los tipos Se pusieron la cara Pero como Se paralizaron Los dos Quedaron duros Quedaron duros ¿No? Y yo le digo ¿Pero qué pasa Muchachos? No Nada Pero no Contame ¿Qué pasa? Le digo Y a mí En ese momento Me pegué un susto Yo también Que le digo Bueno Bueno Pero decíle ¿Qué pasa? Yo me hiciste asustar Le digo No amigo No pasa nada Lo que pasa Que Don Ibáñez Me dice Él ya murió A su madre Y le atropellaron A mí Y vos lo levantaste Uy No No puede ser Si él me dio la mano Me hizo pagar Todo Le digo No Si No así Hay mucha gente Que ya lo ha levantado Ese hombre Porque ese alma Parece Que el alma De él no descansa Anda todavía Deambulando No No puede ser Le digo Si me dio la mano Yo lo toqué No No es así Amigo Porque ese tranquilo Porque Don Ibáñez Es un hombre bueno Nunca jodió a nadie No te puedo creer Me quedé Con los pelos palados Qué bárbaro Vos lo viste Como si fuera De carne y hueso Me dio la mano Me dio la mano Pero lo más extraño Que yo Eso tuve Que cuando yo venía En la ruta Venía solo en la ruta Pero cuando yo venía Antes de levantar rail Pero tuve como 50 kilómetros Una luz que venía Como que me venía a pasar Y yo pensé Que era una moto Digo Una moto Ay la puta madre No me pasa No me pasa No me pasa Cuando lo levanté A mí la moto Nunca me pasó O la luz El vehículo que venía Nunca me pasó Pero cuando yo venía con él Ya la luz No la tenía atrás Eso también fue muy extraño Todo muy raro Todo muy raro Tremenda tu historia Te agradezco mucho Y te mando un abrazo grande Gracias a vos Héctor Un programa bárbaro Contale a todo el mundo Que volvió la noche paranormal Formar a la pop Por favor Somos cadena nacional Prácticamente Sí señor Te mando un abrazo Abrazo Héctor Chau chau Estamos en vivo Qué nochecita Recién empieza Tengo el adelanto De la historia Se viene Hoy historia central Estreno Maelus Maleficarum Ya comparto el adelanto Con vos La mona Y las presencias De los seres queridos muertos En Instagram El espectro que se asoma Metete en Arroba Pop Radio 101.5 Hoy el maestro Antonio Laceras Responde consultas Carolina Oliva La Medium Y vos del otro lado Escribí la palabra Vivo al 11 27 84 1 0 7 3 Bienvenidos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 27 27 84 10 73 Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Soy Pablo de Bransen Te cuento que Hace unos años Me quedé dormido En el living de mi casa En un futón Y la división de la cocina Con el living Tenía No tenía puerta Tenía una cortina Esas cortinas plásticas Que tienen animales De caballo Estaba durmiendo más tranquilo Abro los ojos Miro hacia la cortina De del lado de atrás De la cortina Y mi papá parado En la penumbra O sea Le digo ¿Qué pasa? Pablo Ni bola así Me corta Abro más bien los ojos Y le digo ¿Qué pasa? Y me dice ¿Qué pasa hijo? Me dice de la pieza Fue la peor secuencia Que he sentido Que hay una parte A otra de dimensión Loco Porque digo La verdad He escuchado historias acá Pero yo no creía Terrible Terrible Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Te cuento mi historia? Mira Estoy Yo manejo una ambulancia Y hace un par de días atrás Estábamos yendo a buscar Un paciente grave Complicado Y miro por el espejo retrovisor Y veo que en la camilla Había una sombra negra Y le pregunto al doctor Doc Fijate Atrás A ver en la camilla Que veo una sombra El doctor se dio vuelta Y no había nadie De repente Llegamos a la clínica Y nos dimos cuenta Que ese paciente Había fallecido Gracias Héctor Excelente programa Abrazo grande Y bueno Es una historia Que tuvimos con el doctor Acá en la ambulancia Abrazo grande Hola Héctor Hola Atrás de un chico normal Buenas noches Nada Quería contar mi historia Hace un tiempo Que nos venimos a vivir Acá en el barrio Los Mataderos Con mi mujer Y mis hijas Y bueno Y los animalitos Al principio todo bien Pero hace un tiempo Que vienen pasando cosas raras El gato Que se manejaba Por toda la casa Y va a la terraza Los perros también Estaban teniendo una vida Re normal Pero hace un tiempo Que el gato Vive abajo de la escalera Que va a la terraza Que es como un nichito Ahí como tienen todas estas casas Y los perros A la noche No quieren saber nada Con quedarse en el límite O sea Se meten abajo de las camas Se tiran al costado de la cama No, no Y bueno Y después otra cosa que pasa Nosotros hacemos un pasillo Que es el de la entrada Que es largo Y tenemos una fotocinética Ahí para Cuando salimos Ir caminando por el pasillo Tengas luz Porque si no Se suena boca de los ojos Y a la noche Yo estoy justo Mi pieza Contra el pasillo Y veo la luz Que se prende solo Es una de las tantas cosas Que pasan Nada Inclusive escuchar sonidos Y la mar en coche Pero Entiendo que son espíritus Que andan dando vueltas Acá como los famosos Los espíritus chocarreros Porque son Es una casa muy vieja Muy antigua Así que Algo de tener Por momento Medio feo Ver al gato Ahí escondido Digo Que mierda le pasa a este gato Que está bien el gato Pero los perros También asustados Y medio que micho Un poco las bolas Pero bueno Nada Hay que Hay que seguir adelante Y nada No me voy a ir de acá Por un fantasma Así que bueno Un abrazo A la trasnoche paranormal Por muchos más éxitos Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Se pueden capturar La foto De perfil Del whatsapp paranormal Vos te metes Al perfil Al 11 2784 1073 Tocala fotito De nuestro perfil Ahí Hace una captura De pantalla Con tu celu Y una vez que Tienes la foto Capturada Reenvíala A tus contactos De whatsapp Y a tus grupos De whatsapp Pediles por favor A ellos que hagan lo mismo Que la vayan pasando Así todo el mundo Se entera Y somos número uno Héctor Soy Verónica Tuve muchas Experiencias Paranormales Les voy a comentar Cuando vivía Junto a mis padres Tenía una habitación Donde dormía Con mi hija Que era bebé En ese momento La habitación Tenía armario En la pared Esos Que vienen Ya dentro De la pared Una noche Vi a una nena Con enterito A cuadros Arriba del armario Con pelo largo Con pelo largo Yo no le di importancia Tres noches seguidas La vi Después de las dos De la mañana Pero la segunda noche La vi en los pies De mi cama Me asusté mucho Me di vuelta Me di vuelta Me di vuelta Recé Y dormí A la tercera noche Se apareció Al lado mío Me animé A hablarle Y preguntarle Quién era Me dijo Soy Karen Le dije ¿Qué querés? Me dijo Me vine a llevar A tu mamá Salí corriendo Al dormitorio Hasta la pieza De mi madre Y le conté Lo que pasó Cuando le conté A mi papá Me dijo Que a él Le pasaba lo mismo Pero a él Le prendían La luz Del dormitorio O la radio Y siempre veía eso Otra experiencia Paranormal Fue trabajar De seguridad En un depósito Era personal Control de cámaras Los días sábados El personal Se retiraba A las tres De la tarde Y yo luego Quedaba sola En el depósito Controlando Las cámaras Allí Una noche Dentro del búnker Escucho que me golpean La puerta Miro en la cámara Que apuntaba Hacia afuera Y no había nadie Le comento A mis compañeros Y me dicen Que no tenga miedo Que era el alma De un chico Que era compañero De ellos Que murió allí A ellos Le enciende La radio Y a veces Los toca A un vigilador Se le apareció También Nunca más Hice guardia De noche ¿Quién habla Por teléfono? Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola Damián Baja la radio Damián Y escuchame por el teléfono La acabo de bajar Ahí estamos Te escucho Damián Sí Lo que te quería contar Esto pasó ya hace años A mis cuñadas Siendo chiquitas Ellas Ellas lo alquilaban Con mi suero Enfrente de nosotros Viste en ese entonces Cuando daban Las cámaras de gobierno Cuando las nuevas cámaras Se dan vuelta La pantalla La camarita Bueno Ella tenía la camarita Dada vuelta Estaba sentada en la cama Me acuerdo fijamente Del video Y estaban hablando En el momento Que yo hablaba Ella en la cama Estaba prendida Y se ve una señora Como pasa caminando Y queda en el rincón Vestido negro Vestido negro Mollera negra Y pelota negra Y después Viendo ese video Y el padre Ahí cuenta Ella falleció Cuenta ahí Después de ver eso Para no asustar Que él siempre Cada vez que iba al baño Se notaba Que la señora Estaba parada En la cocina Mirándolo a él Lo observaba Esta entidad Lo observaba a él Y él Y él nunca quiso contar Y lo contó Cuando ella Mi cuñada Mostró en ese video Que después Nunca se dio En el momento Después Viendo la computadora Ven ese video Y se ve fijamente Cómo graba Pasa caminando Y se queda en el rincón Y se ve Cómo queda ahí En el rincón Qué bárbaro Gracias Damián Un abrazo Y gracias por estar Te escucho El primer capítulo Que te contaste Fue de Rosalía Lombardo Y de ahí Hace bastante Y de ahí Te escucho Siempre Oíme Le pasaste la foto A todos tus contactos En WhatsApp De Uber A todos Se los pasé Vamos Gracias Gracias Un abrazo Un abrazo otro Chau chau Estamos en vivo Son historias verdaderas Hoy hay Historia central Estreno Suban el volumen Esta es La historia real De Maelus Maleficaru En primera persona Me llamo Enrique Soy de Villa Pueyrredón Solicito prudencia Ante el contenido De mi historia Posee contenido Que puede ser De carácter Demasiado fuerte Para ciertas personas Vamos por partes Esto que voy A contarles Empezó cuando yo Era muy pequeño En una etapa Donde tenía sueños Recurrentes De esos Como una miniserie En varias partes No recuerdo Cuántos fueron Si tres o cuatro Pero en el primero Yo estaba en algún lugar Que no conocía Me sentía perdido Y lloraba En aquel momento Recuerdo pensar Que estaba en una villa Por esas casas bajas Precarias Y con techos De paja En algún momento De ese primer sueño Una viejita Me tomaba de la mano Invitándome A ir con ella La recuerdo Como muy caderona Con pañuelo En la cabeza Y vestido gris Como si fuese Una abuela De un cuento De hadas Durante los primeros sueños Nosotros caminábamos De la mano Ella me decía cosas De las cuales Lo único que recuerdo es Tranquilo niño Ya vamos a llegar En el último sueño El paisaje Se volvía más feo Había olor a quemado En el aire Árboles secos Y hacía frío La vieja también Se puso mala conmigo Me apuraba Me empujaba Su voz Era más diabólica Dale Que se va a hacer tarde Para la misa Llegamos hasta Una zona similar A un bosque Donde había más ancianas Rodeando un círculo De piedra Yo miré entre ellas Para ver si allí Estaba mi abuelita Fue ahí Cuando lo espeluznante Sucedió La piel de las viejas Comenzó a ponerse roja La ropa Comenzó a romperse Vi como la piel Se les caía A trozos Los ojos De algunas Estallaban El pelo Se les iba Achicharrando Hasta quedar calvas Yo había visto La película De Freddy Krueger Así que entendía Que se estaban quemando Vivas Pero no había fuego Y tampoco parecían Sufrir No Ellas Comenzaban a reír Todas juntas Como en un coro Infernal Yo quise salir corriendo Pero la vieja Que me estaba acompañando Me agarró de los pelos Y me arrastró Hasta ese círculo De piedra El sueño Terminó justo Cuando yo estaba tendido Y ellas Me rodeaban Una se me adelantó Y vi que tenía Un puñal Cuando me desperté Estaba en el hospital Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central Estreno de esta super noche Que les pareció Hasta acá Solo un adelanto Fuerte ¿No? Ay, 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 ay Esta historia Es real Sí, sí, sí El programa, papá Esta noche Es tremendo Menos mal que Sí, sí No No ¿Cómo que un adelanto? No No Sí, 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 sí Esta historia Es real En un ratito La historia completa Mael Un maleficar Un numeral De 20 a 24 Pop Radio En Twitter ¿Qué les pareció La historia Hasta aquí Numeral De 20 a 24 Pop Radio En vivo Hola, ¿Quién habla? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo va Ramiro? Mi nombre ¿Qué haces Ramiro? Te escuchamos, loco Escuchamos tu historia Bueno No me sucedió A mí Le sucedió A un tío Que ya falleció Ahora Esta historia Era de unos 40 años Él era geólogo Estaba viviendo En Argelia Y planeaba ir A visitar El pueblo De Nis Mis abuelos En Francia Por lo cual Estaba tomando Clases de francés Con esos antiguos Grabadores Que tenían Los casetes Los famosos Casetes Entonces Lo que él hacía Era pronunciar Francés en francés Robinar la cinta Y escuchar su voz A ver cómo le salía Era práctica Él alquilaba Una habitación En una Casona Bastante grande Que tenía varias habitaciones Que eran alquiladas Y un día Él se Se tuvo que ir Por lo cual Se olvidó El casete Grabando O sea Olvidó El aparato Prendido En Como quien dice En record Sí En grabación Y bueno Volvió más tarde Y cuando Se dio cuenta Claro El casete Había terminado Era un casete De 60 minutos Entonces Lo que él hizo Fue rebobinar la cinta Para ver Hasta dónde había quedado En su práctica Cuando hace eso Llega un momento Para Para ver Si estaba cerca Y pone la grabación Lo más fuerte que puede En el aparato Y Escucha Un ruido imperceptible Un ruido mecánico Acompasado Y le llamó la atención Porque No había habido nada Nadie En todo el día En ese departamento En esa casa En esa habitación Entonces Este Rebobinó un poco más La cinta Seguía Ese Ese ruido Acompasado Un ruido Metálico Entonces Este Lo que hizo Fue preguntarle Al casero Al encargado Que podía llegar a ser Ese ruido Ese ruido Le hizo escuchar La cinta Y parecía Este Una máquina De De coser De esas viejas Que antes eran A pedal Y a la conclusión Que llegaron Era que Esa máquina La había usado Una Una viejita Que había vivido Y había fallecido En esa Habitación Que cosía justamente Con esa máquina Y es una máquina Que se mueve Con Con los pies Es una máquina A pedal Y la teoría De mi tío Lo que él piensa Es que Los sonidos De esa máquina Quedaron Como retenidos O acrapados En las paredes De esa habitación Y La cinta Que usaba Captó Esos sonidos Y quedaron ahí grabados Gracias Por compartirla Che Te mando un abrazo grande Gracias Un abrazo grande Chau chau Una historia Atrás de otra Buenas noches Héctor Te voy a contar La historia Que le pasó A mi hermano Mauro De Tortugita Resulta que Él había encontrado Un cuadro Con la figura De tipo Un indio Algo así El cuadro Lo encontró tirado Y estaba Pero impecable Bueno Resulta que Lo colgaron En su casa Y El cuadro A la noche Se movía Se sacudía Para todos lados Se caía De noche Se le movían Las cosas del lugar Hasta que Bueno Mi hermano Con su mujer Decidieron tirarlo Bueno Resulta que Ellos tiraron el cuadro En un campo Que hay cerca de mi casa Fueron a la casa De mi vieja Y cuando volvieron A la noche Porque se quedaron ahí Hasta la noche Cuando volvieron a su casa El cuadro estaba ahí Colgado en el mismo lugar Donde estaba siempre Bueno Tuvieron que llamar A una persona Para que La verdad que eso No tenía explicación Tuvieron que llamar A una persona Para que Venga a bendecir la casa Y de paso Se llevó el cuadro Que estaba ahí El cuadro que estaba ahí Colgado Se lo regalaron Al muchacho este Que vino a bendecir la casa Y nada Esa era la historia Que le quería contar Y bueno La cuento yo Porque mi hermano No se anima a contarla Y bueno Está muy buena la radio Y lo escucho siempre Fíjense Llama al 1127841073 O escribí la palabra Vivo para salir al aire Héctor buenas noches Quería contarles Que el fin de pasado Me fui a la casa De la madre de mi novio Y él Se había ido A la casa de al frente En unos amigos Yo me quedé con la madre Tomando mates Levanto la mirada Mirando hacia la puerta Del baño Y veo pasar una sombra negra Que no había En ese lugar No había nadie En esa parte de la casa La madre me miró Y me dijo ¿Viste lo mismo que yo? Sí me dice Es la mujer de abajo Es bruja Y creo que está haciendo algo Para que yo me vaya De esta casa Esto fue real Hola Buenas noches Una consulta Para el doctor Mi papá ya falleció Hace 5 años Nada Yo lo sueño siempre Pero lo sueño Como enojado Que peleamos Que él me quiere pegar Todo el día enojado Mirándome mal Y que en el sueño Nos agarramos Nos peleamos feo De querer pegarnos En los sueños ¿Viste? Pero me duele eso Porque mi papá Me amaba mucho Me demostró siempre su cariño Yo siempre fui respetuoso Con él Hasta que bueno Hasta que él partió Pero no explico Por qué de los sueños Siempre enojado Malo Como queriéndome pegar A mí En el sueño Y que peleamos Nada Era eso La vida al aire Según Héctor Rossi La vieja fábrica de helados De Balvanera El ente de guardapolvo blanco Acostumbraba a asustar a sus empleados A mí me tocaba disuadir Al personal del turno noche No creía sus relatos Y no le daba créditos A las grabaciones de las cámaras En donde aparecía esa entidad Pero una noche lo tuve enfrente Él no tenía rostro Se alejó levitando No sé por qué Atiné a seguirlo Y se desvanecía lentamente Ante mis ojos No podía creerlo Sentía que los pelos De la cabeza se me erizaban Tal es así Que cuando pasé al frente En un vidrio Me vi reflejado Pero con otro rostro La interacción Con el resto de la gente Siguió durante años Hubo renuncias Gente en tratamiento psiquiátrico Sillas que levitaban Desgracias personales Y casos En el día y en la noche Incluso una persona Fue atacada por esta entidad Gracias por estar ahí en vivo Buenas noches Mi nombre es Ariel Soy de Río Negro Les cuento Hace un tiempo atrás Tuve un sueño Como que yo estaba Como que yo estaba muerto Y yo mismo Me estaba mirando Cuando iba saliendo mi alma Y yo decía No, Ariel no se va a ir No se va a ir Ariel Y en eso me despierto Y yo estoy parado En la cama Y mi señora me tiene agarrado Dice mi señora Que yo estaba frío Frío, frío, frío Ese día Quedé más Bastante Y no se me va más Esto fue hace un año y medio Dos años atrás No se me va No me lo olvido nunca Lo escucho todas las noches Me encanta el programa Así que les mando un abrazo Desde Cervantes Provincia de Río Negro Saludos y abrazos Para vos también Descomprimimos y seguimos No se vayan Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rossi Y hoy hablamos de Estas Sensaciones Y sentimientos Que le pasan A muchas personas Que no quieren Despegarse De ese ser querido Que ven una sombra Que sienten Que alguien Los toca el hombro O que alguien Tienen una presencia O un escalofrío O el perfume De esa persona Que partió Bueno Que hacer Si estás sintiendo La presencia De un familiar Fallecido En casa A muchas personas Les pasa ¿Por qué Les pasa esto? ¿Qué debemos Hacer? Bueno Hoy hablamos De estas señales Que indican Que en tu casa Tenés un ente Fantasmal No solo es un presentimiento No solo es un presentimiento Sucede que ellos Se aferren A muchas personas Se aferren A sus casas Después de fallecer Y estos puntos Que te vamos a dar Indican Que tenés Un ente Fantasmal En tu hogar En tu cuarto En tu living Uno de los puntos Es sentir su presencia Quizá te pasa Si estás solo Y sentís Que tenés Algo Algo No sé Algo que no podés ver Pero que percibís O alguien Que te está observando Cuando En realidad No es así Pero vos mirás Para un lado Para el otro Y decís Pero siento Que hay alguien Otro de los puntos Que te decíamos Al principio Es sentir su aroma Aún después De que haya Pasado tiempo Sentís El olor De su perfume Y no encontrás Explicación lógica Otro de los puntos Es escuchar Que te llama Suele suceder Que escuchás Que te llama O escuchás Que te están hablando Puede parecer Que esas voces Solo están En tu cabeza Y otras veces Puede parecer Que tenés la duda Pará Lo escuché No lo escuché Hubo un ruido ¿Qué pasó? Otras personas Sienten escalofríos Al sentir La presencia De ese ente Nos deja Un escalofrío En el cuerpo Que se mantiene Por algunos segundos Hay gente Que lo ve A través de los sueños Soñás Por ejemplo Constantemente Con un familiar Fallecido A otras personas Les pasa De escuchar ruido Un ruido inexplicable Que no sabes De dónde vienen O escuchar pasos O escuchar golpes O sonidos O que algo Se está arrastrando Luces Que se prenden O apagan Y encontrás Una luz apagada Cuando estás seguro Seguro Que la has dejado Prendida Se te pierden Objetos Constantemente Y aparecen solos Cuando no los encontrás Decís Pero si yo lo dejé acá ¿Cómo puede ser Si estoy segura Que lo dejé acá? Lo buscás Por todos lados Aún donde Lo dejaste Y después Aparece Finalmente Si tenés Mascotas Los perros O los gatos Son los que Se comportan De manera Más extraña Por ejemplo El perro Ladra Un punto fijo Y vos mirás Y no hay nadie Pero ellos Pero ellos Si lo están Percibiendo Se esconden Sin razón También El gato Parece mirar Algo que atraviesa La habitación Se eriza Se le ponen Los pelitos De punta Y se arquea Emitiendo maullidos Si claro Porque Los animales Están ¿No? Con otras dimensiones Que pueden Percibir Lo que el ojo Humano No Existen Otras señales Más fuertes Que pueden Experimentar Si hay alguna Presencia En tu casa Generalmente Las advierten Las personas Que son más Sensibles A los fenómenos Paranormales Como cuando Una persona Presencia Que el juguete De un niño Empieza a funcionar Solo Siente que lo tocan O Otros Escuchan Gritos Escuchan Susurros Incluso Hay fenómenos Aún más Extremos Como objetos En movimiento Agresiones Físicas Como arañazos Mordidas Empujones Esta semana Escuchamos En la previa Paranormal Empujones E incluso Asfixia Manos de asfixia Pero no hay una persona No estamos viendo a nadie Frases Escritas En paredes O en papeles O la aparición De presencias Fantasmales Hay diferentes Hay diferentes tipos De presencias Fantasmales Cuando vemos O sentimos Una presencia Puede ser De diferentes Tipos Proyecciones Humanas En primer lugar Tenemos Estas denominadas Proyecciones Humanas Como consecuencia De una Alucinación Por una Pérdida Que no Podemos Superar Otro Caso Muy conocido Es de las Personas Que Voluntariamente O involuntariamente Mientras duermen Viajan A otros Lugares ¿No? Lo que se llama Cuerpo Astral Viaje Astral Su espíritu Viaja Por otro Lado Incluso Están quienes No tienen Capacidades De clarividencia Pueden ver Una presencia Fantasmal De proyección Humana Causada Por ecos Astrales Del pasado Estos son Espíritus Que han Sufrido Tragedias Como Asesinatos Torturas Suicidios Violaciones Que dejan Una huella Muy fuerte En el mundo Astral Por lo que Existen Esas Casas Encantadas En la que Se repite El fenómeno Paranormal Una y otra Vez Hay percepciones Erróneas También ¿No? Otro Tipo De posible Presencia Fantasmal Es el Causas por errores De percepción O Fraudes A veces Pasa también ¿No? Que uno puede Confundir cosas Como sombras Fuegos Esta esfera De luces ¿No? O Se ha descubierto Infra sonidos También Son sonidos Que están Por debajo De la percepción Humana Que pueden Llegar a influir En el globo ocular Ocasionando También Situaciones De visión Periférica ¿No? Que los que están Más Abiertos A todo Lo paranormal Pueden Interpretar Como fantasmas Durante La parálisis Del sueño También Se pueden Interpretar Alucinaciones ¿No? Y se pueden Sentir La presencia De fantasmas ¿No? O se pueden Escuchar Sonidos Extraños Olores La sensación La sensación De estar Volando De estar Flotando De estar Cayendo Aunado Todo esto Se experimenta Una falta De aire De presión En el pecho Que le impide A la persona Respirar Durante La fase REM El cuerpo Entra En un Estado De parálisis ¿No? Esto es Totalmente Normal Para todos Y es Parte De una Etapa Del sueño Los grupos Musculares Voluntarios Se relajan La función De esta Parálisis Es proteger El cuerpo De lesiones Mientras Dormimos ¿No? De no Lastimarnos De no Agredirnos Hay Manifestaciones Del otro Mundo Este tipo De presencia Son lo que Se puede Catalogar Como Verdaderos Entes Espirituales O Fantasmales Que se Presentan En raras Ocasiones Hay Buenos Malos Y Muy Malos Pueden Ser Traslúcidos O A alguno Se le ve Alguna Parte Superior Del cuerpo Pueden Aparecer En Museos Casas Viejas Cementerios Castillos Casas De Campo Haciendas Los Invisibles Son los Responsables De los Escalofríos Nocturnos Que Mucha Gente Afirma Sentir En la Mayoría De las Ocasiones Son Benéficos Y Pueden Hablar Con Claridad A veces Manifestarse A través De un Aparato Electrónico Un Teléfono Una Radio Una Tele Y hay Otros Fantasmas De Aparencia Sólida Que Pueden Tomar Forma Semi Humana Se Dice Animal O Mitológica Pero Usted Has Preguntado Por Qué Estos Entes Quieren Comunicarse Con Con Vos Las Razones Por La Que Un Espíritu Intente Comunicarse Pueden Ser Muchas Entre Las Más Comunes Está El Hecho De Que Quizá Le Queda Algo Pendiente Por Decirte O Algo Pendiente Por Comunicar A Otro Ser De Tu Familia Puede Ser Que Él Desee Pedirte Perdón O Perdonar También Puede También Existe La Dejó Alguien Sin Dinero Y Eso Lo Perturba O Alguien Que Quiera Despedirse De Vos Porque Te Amaba Mucho Y No Pudo Hacerlo En Vida Las Razones Son Infinitas Solo Vos Lo Vas A Saber En El Momento Indicado De Esta Forma Su Espíritu Puede Retirarse Tranquilo Y Descansar En Paz Una Vez Que Te Comunica Lo Que Vino A Decirte El Mensaje Que Vino A Entregarte Solo Tenés Que Confiar Que No Te Hará Daño Esto Es Muy Importante Y Que Podes Hacer Ante Esta Situación Si Te Sucede Percibir Algo Escuchar Un Ruido Ver Algo Soñar Dependiendo De Cada Uno Esto Es Muy Personal Dependiendo De Las Creencias De Tu Culto De Tu Religión Podés Hacer Muchas Cosas Motivadas Por Tu Fe También Y Confiar En Alguien Cercano Podés Concurrir A Un Medium Como Hace Mucha Gente Un Profesional En Esto Que Te Puede Ayudar A Comunicarte Con Ese Espíritu Querido Podés Ir A La Iglesia Al Templo En La Fe Que Vos Tengas Dependiendo Por Supuesto De Tus Creencias Y Elevar Una Oración Podés Visitar El Cementerio Para Los Que Son Asiduos Les gusta ir A visitar Hay mucha Gente Que No Le Gusta Que Es Un Lugar Bastante Agradable Entonces Bueno Hay gente Que Se Siente Cercana Y Necesita Ir Dar Una Oración Presentarse Ante El Ser Querido Y Eso Lo Libera Lo Alivia Y Otros No Prefieren No Ir Habla Con El Ser Querido Como Si Estuvieras En Su Presencia Hácelo De Forma Clara Pedir Que Descanse En Paz Que Todo Está Bien Y Que Es Momento Sobre Todo De Que Su Alma Descanse En Paz Y Se Vaya Hacia La Luz Tuviste Una Experiencia De Paranormal 11 27 84 1073 Hoy No Está Solo La Noche Paranormal Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta La Medianoche Acá En La Pop 101 5 Buenas noches Señor Héctor Mi nombre Bueno Mi nombre No lo quiero dar Me dicen El Piru Acá En la ciudad De Alejandro Cor Partido San Vicente Yo sufro Premoniciones Desde Los 4 Años Aproximadamente Veo Cosas No Tendría Que Estar Ahí Pareciera Que Fue Un Déjà Vu Quisieran Contar Las Historias Algún Días Tal Vez Las Contaría En Vigo Lo Que Me Pasó Es Hay Un Viejo Castillo Una Mansión Muy Grande Aquí En Un Campo Que Es Muy Raro Lo Que Pasó Tenía 16 Años Pero Sinceramente No No Puedo No Recuerdo Que Lo Gente Pero Espero Que Algún Día Puedan Escuchar Esto Y Otras Historias Que Tengo Cuando Viaje Al Sur Tengo Pero Lo Que Más Sufre Son Premoniciones Veo Cosas Que No Tenía Que Pasar Como Si Fuera Un Déjà Vu Si Quieren Creer Crean Si No A mí Me Da Igual Es La Primera Que Hablo Con Ustedes Porque No Sé Que Tampoco Me Paso A Contar La Historia De Mi Jeja Bueno Le Pasó En El Hospital De Gastroenterología Ella Trabajaba Ahí De Selena A Los Fin De Semana Y Estaba En La Entrada Tipo Un Portero Y Dice Que Bueno A La No Había Nadie En El Hospital Y Ella Iba El Invierno Y Siempre Iba A Los Baños Que Estaban En El Otro Lado En El Ascensor Abre La Puerta Y Cuando Abre La Puerta De Ascensor Ahí Está Hematología Y Otro Consultorio Más Bueno Ella Sigue Para El Cuentecito Ese Y Empieza A Caminar Y Dice Que Mientras Va Caminando Ve Que Un Chaleco De Vestir Y Un Pantaroncito Tipo De Vestir Y Una Remedita Manga Corta Dijo Que Raro Dice Mi Es Loquita Algo Eso Entonces Le dice Bueno Se acerca Y dice No Yo le voy a decir Que no puede Estar acá Se acerca Y le dice Bueno Hombre Mire Usted No puede Estar acá No 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 Vine A ver A mi Señora Y Ya Me Voy Ya Me Voy Ya Bueno Está Segundo Siente Que Entra A gritar Una Señora Que Trabajaba Ahí En En Hematología Y Pega Un Grito A la Mujer Y Sale Mamá Se Vuelve Y La Señora Misma Dice Ay Señora No Lo Vio No Lo Vio No Lo Vio Que 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 Le Dice Mamá Que Que Le Pasa Al Hombre Que Pasó No No Pasó Flotando En El Aire Cuando Usted Venía Usted Venía Y Lo Cruzó Si Bueno Cuando Pasó Por Al Lado Mío Pasó Flotando En El Aire Y Mi Vieja Viste Llam Al Policía De Ahí Como Que No No Entendió Muy Bien En El Momento Viste Cuando Se Asustó El Grito Todo Eso Y Dice Que Cuando Se Sienten Y Empiezan A Preguntar Mi Mamá Mi Mamá Empieza Contar Y Ahí Empezó A Sacar Viste Que Era Invierno El Tipo En Mangas Cortas Con El Sombrero De Paja Vestido Con El Año 50 Y Bueno Lo Buscaron Por Todo Lado No Estaba Bueno Esa La Historia Que Me Vivo Y En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Desde Donde Nos Escuchan Se Reportan En Vivo Y En Twitter Numeral De 20 A 24 Pop Radio Numeral De 20 A 24 Pop Radio Hoy Sorteamos Otro Libro De Métete En El 11 27 84 10 73 Tocala Fotito De Perfil De Nuestro Whatsapp Paranormal Capturala Hace Una Captura De Pantalla De La Foto Y Reenviala A Todos Tus Contactos Y A Tus Grupos De Whatsapp Pediles Que Hagan Lo Mismo Por Favor Pasen La Foto A Sus Contactos Que Tus Contactos La Reenvíen A Sus Contactos Capturate La 11 27 84 10 73 Ella es Medium Es Terapeuta Angelóloga Y Hoy Responde A Esas Preguntas Que Todos Queremos Saber Es Carolina Oliva Y Está En Vivo Con Nosotros Hola Carolina ¿Cómo Te Va? Hola Buenas Noches Héctor Buenas Noches A Todos Muy Bien Bueno Bienvenida Hay Muchas Preguntas Que Tienen Que Ver En Función De Tu Don De Mediunidad Porque Realmente Es Eso No Es Un Don Si Es Un Don Que En Realidad Este Todo El Mundo Lo Tiene Adentro Y Lo Puede Desarrollar Algunos Nacemos Con El Don Desarrollado Y Otros Pueden Hacer Ciertos Ciertos Ejercicios Para Poder Desarrollarlo También Cuando Uno Escucha La Palabra Medium Enseguida Lo Lleva A Lo Que Conoce Por Las Películas Las Series Y Esto De Hablar Con Los Muertos La Primera Pregunta Que Nos Sabemos Cierta Simbología Que Para Cada Medium Es Totalmente Distinto Entonces Yo Por Ejemplo Si Una Entidad Un Espíritu Viene Y Me Golpea La Cabeza Yo Me Doy Cuenta Que Esa Persona Falleció Por Algo Que Tiene Que Ver Con Eso O Toca Por Ejemplo Mi Pecho O Me O Me O Garganta Entonces Este A Medida De Con Esos Tipos De Simbolismos Que Me Va Dando Mi Cuerpo Físico Yo Puedo Ir Empezar A Armar Una Digamos Como si Fue Una Frase Por Decirlo De Alguna Manera Eh Si Que Hay Palabras Que Dicen Y Hay Pocos Son Los Que Dicen Una Frase Entera Completa Eh Me Y Que La Entidad Dijo Directamente Donde Se Encontraba Está En Tal Y Tal Lado Eh Pero Son Pocas Las Veces Que Realmente Ellos Tienen Esa Capacidad Si no Ellos Eh Se Digamos Se Expresan A Manera De Símbolos Y Si Uno Siente Mucho También Esa Otra Manera De Comunicarse Uno Siente El Amor Uno Siente La Tristeza Uno Siente El Miedo Entonces Este Perdóname Uno Siente Esas Emociones Esa Es Uno Siente El Amor El Miedo De ¿Quién Sentís Eso Por Parte Del Deuda De La Persona Que Quedó Acá O Del Fallecido No 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 Por Parte Del Fallecido Es Cuando La Persona Viene Viene Por Ahí Para Saber de Su Marido De Su Hermano De Su Hijo A Ellos Tienen También Una Evolución Que Seguir Pero Tienen Otros Almas Que Han Estado Con Ellos Y Pueden Enviarles Mensajes Es Pueden Transmitirles Si Estaba Bien O Ciertas Cosas Que Ellos Han Percibido De Esa Entidad Pero A veces No Estaba Directamente A Lo Que Voy Es Que Ellos Pueden Hacernos Sentir Lo Que Por Ejemplo Hacen Una Pregunta Digamos Una Pregunta Y Dicen Bueno Yo Quiero Saber Si El Momento En El Que Se Murió Estaba Se Sintió Solo Entonces La Entidad Me Hace Sentir A Mí Cómo Se Sintió En Ese Momento Entonces Yo A Través De Mis Emociones Puedo Saber Si Esa Entidad Estaba Triste Estaba Sola Murió Tranquilo Es decir También se expresan a través de emociones De símbolos De emociones Y muy pocas veces de palabras y frases No funciona entonces esto de querer saber algo en particular De alguien que te contacte y te dice Yo tengo que saber X cosas Sobre mi padre fallecido Mi esposa Cuando te plantean como un desafío específico Eso así no funciona No Porque en realidad el espíritu Lo primero que hace Primero Es decir Este Enviar Mensajes Señales Para que la persona que tengo Enfrente Digamos O del otro lado Se dé cuenta Que es esa persona realmente Es decir Cosas Códigos y cosas Que pueden saber entre ellos Nada más Claro Claro Pero no quiere decir Que la entidad O el espíritu Me vaya a decir Este Porque fulanito Quiere saber Donde está tal cosa A ver donde está O No No le va a decir Va a decir lo que él quiere en realidad Esto es así La entidad Dice Algún mensaje que puedas contarnos Por ejemplo Un ejemplo que nos puedas poner Del tipo de mensajes Que puede llegar a dar Una persona fallecida A través de una sesión Bueno Mensajes hay un montón Este De mamás que han perdido A sus hijos Este Me ha pasado Un caso De De una chica Que perdió El embarazo Este Y Y que bueno Yo sentía Este Ella en realidad Me contactó Por otra cosa Me contactó Por una tirada Angélica Nada que ver Y yo sentía Que me estaban tirando Como si fuera una criatura Que me estaba tirando De la pierna Que me interrumpía Que yo estaba Hablando Y Fue hermoso Porque Sintió Que Yo sentía en ese momento Que estaba agradecida Y que iba a volver Y que iba a volver A estar con ella Este Que se tuvo que ir Pero que iba a estar Vivan a volver A estar juntas Fue un sentimiento Una cosa Fue algo tan hermoso Que eso no lo sabía nadie Es decir No lo sabía Ni siquiera Ni Nunca se lo dijo Ni a la madre Ni a nadie Entonces Esas son cosas Que Que por ahí Este Nos Este Nos ponen bien Porque A veces Las mujeres Cuando les pasan Estas cosas Sienten como que Este Como que algo Hicieron mal O que algo está mal Y Y bueno Son cosas que a veces Tienen que suceder Y había venido para eso Para decirle Que estaba todo bien Y que se iban a volver A encontrar Y se sentía el amor Era insistente Era insistente Hay entidades Que son así Que insisten Sobre todo Los que son chicos Insisten Insisten Otra vez me pasó Un abuelito Esto no fue en una sesión Pero viene Viene la historia Porque un abuelito Vino una vez A decirme Que buscara a su nieto Una entidad Vino a decirme Que buscara a su nieto Que estaba en Italia Y me Lo que sucede Es que esa persona Ya estaba fallecida También Y era del año Mil novecientos De principios De mil novecientos Así que Y venía E insistía Todos los días Hasta que tuve Que bueno Que enviarlo a la luz De alguna manera Porque insistía Todos los días Que quería encontrar A su nieto Había tenido Lo que se llama Un lazo Energético Que es lo que pasa Muchas veces Creamos esos lazos Energéticos Y a veces Tenemos que dejar Que esa persona Se vaya Porque igualmente Nos vamos a volver A encontrar Pero también Está aprendiendo En otro lado Ustedes pueden hacer Sus preguntas Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Eso es en Twitter Por WhatsApp Al 11 27 84 1073 Vos dijiste Que esto es un don Que cualquiera Puede tener Pero que hay Que desarrollarlo La pregunta Que te hago Es ¿Cómo se puede Dar cuenta Alguien Que efectivamente Ve O escucha A fallecidos Sin confundirse Sin ser Quizá Un trastorno Mental ¿Cómo te das Cuenta Que tenés El don Despierto Por decirlo De alguna Manera Bueno Te digo Que a mí Me costó Muchísimo Poder Saber Que la persona Estaba Estaba Viva O no Es decir Si yo iba A un cementerio Y veía Una persona No me daba Cuenta Si la persona Estaba muerta A no ser Que yo La viera Que se Perdía En una tumba O en un nicho O algo así Este Es muy difícil Es muy difícil Yo empecé Con todo esto Alrededor de los Cuatro Cinco años Cuando a mí Mi mamá Me mandaba A dormir La siesta En ese tiempo Yo tengo Cincuenta y dos años Los chicos Nos mandaban A dormir La siesta Y este Y yo dormía Iba a dormir La siesta Y no me podía dormir Y yo sabía Que antes De 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 Irme a dormir Llegaba la señora Yo le decía A la señora Con los años Me di cuenta Que esa señora Que yo decía Quedó embarazada De mi marido Voy a Un Un lugar Un negocio En Pilar Yo vivía en Pilar En ese tiempo Y en ese negocio Tenían ahí La La famosa Señora Que yo veía Cuando tenía cinco años Es decir que me di cuenta Tarde quién era Era La imagen La imagen De la Mirgen De Medú Llore Y yo Todas las tardes Digamos Tenía Esas Como conversaciones Yo me acordaba Que bueno De grande No los tengo Entonces este Es muy difícil Darse cuenta Lo que si hacemos Es un ejercicio Los médium Que es Reconocer Nuestro propio Cuerpo energético Cada una De sus capas Entonces si nosotros Nos reconocemos Nosotros Podemos reconocer Lo que es nuestro guía Lo que es un ángel Y lo que es un espíritu Digamos Menos elevado Tenemos que empezar A reconocernos Nosotros Primero Bueno Muy interesante Che vamos a seguir Hablando de esto La próxima semana Ser médium En primera persona Ustedes preparen También sus preguntas 11 27 84 1073 O sus testimonios En el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio ¿Cómo hacen Para encontrarte A vos Carolina? Bueno A mi me encuentran En mi página web www.carolinaoliva.com En Instagram Estoy como Arroba Carolina Oliva Ok En Twitter Estoy como Arroba Radiestesia 333 También Tengo Telegram Arroba Carolina Oliva Y si no En TikTok En Arroba Carolina Oliva Ok Bien Ahí se conectan Directamente con vos Un beso grande Carolina Hasta la próxima Un beso grande Los espero En En mis Este Talleres Que Está Este mes Tengo tres talleres Angelicales Así que los espero Un beso A todos Chau chau Carolina Oliva En vivo En la noche Pop Especial Paranormal Ya volvemos La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Hoy No está Solo La noche Paranormal Hola Hola Héctor Buenas noches Quería contarte mi historia Sobre el juego La copa Que me pasó Cuando yo tenía 17 años 16 17 años Tengo 30 Bueno En esa época Yo tenía un grupo De amigos Me acuerdo Que esa tarde Fui a A la plaza Donde nos encontrábamos Todos En ese tiempo Nadie era Nadie tenía hijos O sea Éramos chicos Y me fui a la plaza A encontrarme con mis amigos Y uno de ellos Me invita para ir a la casa De una amiga De él Y bueno Le dije que sí Y bueno Nos fuimos Cuatro Fuimos cuatro Hasta la casa De esa chica En otro barrio Y bueno La chica nos hizo entrar Bueno Estuvimos hablando Tomando algo Comiendo papas fritas Fue una tarde Y la chica Nos empieza a contar De que ella Jugaba el juego La copa De vez en cuando Esta chica Vivía sola Los padres Estaban separados El padre Era policía Pero nos contaba Que nunca estaba Bueno La chica Nos invita A jugar el juego La copa Que ella siempre lo hacía Que nos decía Como que no era nada Que era una pavada Y bueno Yo nunca quise Meterme en eso Porque mi mamá Siempre me dijo Que jamás juega a eso He escuchado experiencia Pero nunca Lo viví en carne propia Nos fuimos adentro De la casa Y la chica Tenía todo preparado O sea Como jugaba siempre Tenía las letras Tenía todo Plastificadas Tenía la copa Todo El sí El no Tenía todo Y bueno Ella acomodó todo Y empezó a decirnos Que teníamos que decir Una oración Como que Como que algún espíritu Se presente No me acuerdo bien Las palabras Pero todos Pusimos el dedo En la copa Y empezamos a decir Empezamos a Que se presente algún espíritu Y bueno En un momento Se empezó a mover la copa Pero de una manera No sé Tenía una rapidez La copa Como se movía Y empezamos a hacer preguntas Me acuerdo que Entre las preguntas Empezamos a deducir Que era Un espíritu Un alma en pena Para mí Un chico que había muerto En nuestro barrio Que lo habían apuñalado Otro pibe Y bueno Creo que se llamaba Gabriel Bueno empezó Empezamos a hacer preguntas No me acuerdo Cuáles Pero En un momento Le dijimos Porque yo pensé Que alguien movía la copa Pero no Era imposible La manera que se movía Bueno en cuestión Que le pedimos una señal Esto fue lo que más me marcó Y nunca me voy a olvidar Le pedimos una señal En eso empieza a sonar El teléfono El teléfono El teléfono tenía Codificador de llamadas ¿No? Empezó a sonar el teléfono Empezó a sonar el teléfono Y ella pedía permiso Para soltarle el dedo Y decía La copa decía Que no Que no Que no En eso Deja de sonar el teléfono Y la copa Nos quedamos mirando todo Porque sonaba Un caso enorme Disculpen la palabra Dijo que sí Ella suelta el dedo Levanta el teléfono Y se corta Y aparece el número El número era Del trabajo de la mamá Ella llama ese número Y le contesta a la mamá Todo re mal Porque estaba trabajando Y le acaba pedo Porque ¿Cómo vas a llamar? Que estoy trabajando Y le corta Que ella no la había llamado Y la piba se da vuelta Y nos quedamos mirando todo Y en eso No nos dejaba salir Nosotros habíamos ido 3 de la tarde Estuvimos como hasta Las 12 de la noche No nos dejaba salir Y cuando terminamos todo O sea cuando nos dejó salir Uno por uno encima Ella agarró Arrastró la copa Y la puso en la bilbia Y la llevó afuera Y se fue atrás del patio Dijo unas palabras Y levantó la copa Yo nunca más De encima Volvimos caminando Tarde me acuerdo Hasta mi barrio No Sentía no sé Escalos fríos Nunca más Nunca más la vi a esa chica Y nunca más hablamos De ese tema Pero yo siempre me acuerdo De lo que viví Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola buenas noches Héctor Te cuento este episodio De mi vida Tiempo atrás Estando con una chica La pasamos muy bien Esa noche Intentando una relación Amorosa Estábamos en moto Y la llevo a una casa En el camino Me pasa algo raro Se me apaga la luz Del faro Pensé que se me había Quemado el foco Llegamos a la casa De ella Me voy a mi casa Para arreglar La iluminación de la moto Llego y recibo un whatsapp De ella Diciéndome que a su padre Lo llevaron al hospital Por dolor de pecho Yo le daba palabras de apoyo Me quedé esperando Buenas noticias Termino de arreglar la moto Cuatro de la mañana Me doy una ducha Y me voy a dormir Entre las cuatro y media Y cinco y media Siento que me mueve en la cama Me despierto pensando Que pudo haber sido eso Sobresaltado Me vuelvo a dormir A los cinco minutos Me vuelven a mover la cama Ya molesto Me levanto Para insultar A lo que fuera Y veo a un tipo Deporte mayor Lo miré fijamente Pero no pude reconocerlo Por la oscuridad Siento que me mira fijamente Y me dice Cuidala Y se esfumó A los pocos minutos Esta chica me manda Un whatsapp Contándome que su padre Había fallecido Con esta historia Lo recibimos a él Que es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y hoy vuelve A abrir su consultorio Paranormal Su consultorio parapsicológico Para vos que estás Del otro lado En vivo Ya podés preguntar Con el hashtag Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio O por el whatsapp En el 11 27 84 1073 Noche de jueves Y el maestro Antonio Laceras En vivo Antonio ¿Cómo te va? Muy buenas noches Muy bien Héctor Muy bien A mí me hace tanto bien Escuchar el programa Por ejemplo Ahora estaba oyendo Todo lo que han dicho En el rato anterior Y mira Qué clara demostración De que somos mucho más Que lo que perciben Los cinco sentidos Que somos mucho más Que reacciones Psicoquímicas Que hay entidades Que hay espíritus Que hay fuerzas Fuera Llamémosle así Fuera de lo común Que dicho Que dicho sea de paso Todas las culturas De la antigüedad Inclusive Más cercano En la edad media Nuestros padres y abuelos Tuvieron siempre en cuenta Y qué importante Es tener en cuenta Que todo eso existe Y que No hay que jugar Con esas entidades Con esas fuerzas Paranormales Pero también Que hay que darse cuenta Que cuando se presentan No lo hacen Con una intención Destructiva O para maltratarnos Sino siempre Para transmitirnos Algún dato Alguna enseñanza Que estamos necesitando Es así Y por eso Este momento Es tan esperado De hacer las preguntas Y de tener Por lo menos Algo de respuesta Porque muchas veces Como vos bien decís No se puede dar Una respuesta específica En función de no tener Al interlocutor Para repreguntarle Sí Y también Porque hay ciertos temas Que requieren Una práctica Vivencial De la persona Una ejercitación Por eso hablamos De la meditación De los estados Modificados De conciencia De cierta forma De vida Que tenga En cuenta Lo espiritual Lo trascendente Todo eso Es muy importante Para aquellos Que les interesa Meterse en este mundo De manera armónica Como primero Y antes de abrir ¿Cómo hacen Para escribirte a vos Directamente? Bueno A ver Empecemos Por lo más simple Que es Mi página web Donde van a encontrar Las investigaciones Que estamos haciendo Sobre todos estos temas Mis libros Mis cursos Mi página web Es www.antonio.laceras.com Antonio.laceras.com Ahí está Mi teléfono directo El teléfono de línea Mi email Para los que necesiten Una comunicación Más directa Bueno Para los que necesiten Una comunicación Más directa También Gente que me quiera Hacer alguna consulta O necesite consultarme O Que con mi equipo Le hagamos una armonización Mi whatsapp 1149492850 1149492850 En instagram Figuro como Alaceras1 Alaceras con el número 1 Al final Y en twitter Arroba Alaceras Antonio Alaceras Antonio Ahí estamos Y vamos a abrir Este consultorio La primera No es una pregunta Que enviaron En un audio Sino es Un fragmento Del programa De ayer Donde alguien Donde alguien me cuente Una historia Que yo dije Esto se lo tenemos Que plantear Antonio Alaceras Así que Con este relato Abrimos El consultorio Miriam Me llamo Miriam Baja la radio Y escúchame por el teléfono Miriam Bueno Dale Dale Mira Yo quería Siempre sigo este programa Escucho Me encanta Y yo tengo Una historia No Historia No La que estoy Estoy pasando En este momento Con mi hija Yo tengo Mi hija Una de 21 años Está embarazada Eh Y está muy asustada Porque Ella ves Una chica Con vestido blanco La sigue Todos lados La ves En la cama Acostada Eh Parada Al lado de ella En la cama Y está asustada Hasta la calle Y a veces Mira en el espejo Lo ve atrás Ese día Se asustó Porque Justo entró En el baño Y se estaba Lavando la mano Y veía como sangre Viste en la mano Y de repente Así Como que no veía Más nada Y yo le digo Porque yo tengo Una hija mía Que falleció Hace cinco meses La hermana De ella Que era Muy compañera Muy Amiga Y yo Me asusto Le digo Puede ser Que tu hermana Te está cuidando O algo Porque Esa como que Lo ve con vestido blanco ¿Cómo murió tu hija? Hace cinco meses El 29 de abril De este año ¿Pero cómo? ¿Qué le pasó? Estaba enferma Esa tenía una enfermedad Y bueno Faseció ¿Qué edad tenía? 32 años Y ella Tu otra hija La persona que ve No la identifica Como la hermana O sea ¿No le ve la cara o sí? No le ve la cara Nada más así Como Como vestido blanco Así Pero si No lo ve el rostro Hasta ahora Hasta ahora Ella está asustada Yo tengo que dormir Al lado de ella Tengo que dormir con ella Si no No duerme Porque cuando ella está sola A veces Ese día Por ejemplo Hace una semana Entró así en la puerta Y lo vi en la cama En la camita De mis nietas O sea Que sería su hija Que me quedó A mí las nietas mías Ajá Y ella lo ve así En la cama acostada O en la cama de ella O cuando así está Se levanta ella Ponele así Y como que lo ve así Como dos segundos Claro Y sale asustada Yo le digo Puede ser que sea Tu hermana Que te está cuidando O algo No sé La vigila Lo que sea que fuere La está vigilando La está como mirando Sí, claro Parada al lado de ella Como que la vigila Sí, sí, sí Bueno En todo caso En unos días Volvemos a llamar Se lo voy a plantear Antonio Lacera A saber qué respuesta puede dar Porque es interesante Saber qué puede ser Esto pasaba ayer Antonio Sí, sí, sí La está acompañando La está acompañando Pero que no tenga La menor duda Que ahí Esa entidad Es El espíritu desencarnado De su hermana Que la está acompañando Ahora Claro El problema es el siguiente Como hemos sido educados En que todas estas cosas No existen Que son cosas De ignorantes De gente O que sufre Algún tipo De trastorno mental Bueno Entonces Claro Cuando surge Esta aparición En vez de estar La persona serena Tranquila Más en este estado Que está embarazada Y decir Acá tengo Una compañía Que viene De estadios mayores Y que me está acompañando Surge el opuesto Surge el temor El temor A lo desconocido Claro Porque La gente no ha sido educada En aprender Que este tipo De manifestaciones Son mucho Más habituales De lo que parece Nuestro oyente Se atrevió A contarlo Y entonces Nosotros podemos Responderle Gracias a que se atrevió A contarlo Esto está Sí Dentro de lo paranormal Pero de lo paranormal Porque La gente No lo comenta Pero ocurre Mucho más seguido De lo que parece En situaciones Especiales En este caso Porque la hermana Está embarazada En otros casos Porque la persona Está enferma O está viviendo Una situación Especialísima De su vida Muy importante Que le puede producir Algún tipo de cambio Estos seres Con los que En este plano Mientras estaban Encarnados Tuvimos mucho afecto Tuvimos Mucha Mucho amor Se manifiestan En este plano Desde el otro Desde el mundo De los espíritus De las almas Para acompañarnos Ni vigilar Ni asustarnos Ni perjudicarnos Acompañarnos Yo digo Porque esto le debe estar pasando A mucha gente Que está escuchando la radio Cuando esto les ocurre Busquen conversar Con la aparición En lugar de asustarse Busquen conversar Salúdenla Denle la bienvenida Van a ver lo que pasa Van a ver las cosas buenas Que pasan Estamos en vivo Y la pregunta ahora Bien escrita Hola Héctor Y hola Al profe Mi consulta Es la siguiente Hace varios días Que despierto Entre las 2 y 40 Y las 3 a.m. Con una sensación De ahogo En el pecho Hace un tiempo Consulté Y una ex pareja De mi actual esposo Hace trabajos De magia negra Es posible Que esté trabajando En contra mía Y de ser así ¿Qué puedo hacer Para rechazar eso? Te pregunta Antonio Sí Primero Fijate que una vez más Nos llegan Estas preguntas Que hablan siempre Del mismo horario Entre Alrededor de las 3 de la mañana Que yo se los contaba La vez pasada Es el horario En que estamos Más desprotegidos En que Es el momento Aunque la persona Diga Yo no estaba durmiendo Es un momento De cansancio Entonces Se producen Estas situaciones Ahora El ejemplo Que da Lo que nos está contando Sí Da toda la impresión De que está siendo Víctima inocente De un trabajo Con rituales De magia negra Quiero explicar esto No es Que Porque hay muchas preguntas Sobre esto Hay gente que me dice Pero no puede ser Que Desde hace tanto tiempo Que me están haciendo Todos los días Magia negra No No porque esto Funciona Yo lo comparo siempre Con la medicina Funciona como si fuera Un virus Una bacteria Una vez que entró En el cuerpo No es que sigue llegando Todos los días Y se siguen subiendo Más virus Más bacterias Ya está en el cuerpo Y hay que ir al médico A que cure Esa 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 Enfermedad Aquí es lo mismo Son enfermedades espirituales Entonces Frente a esto La solución Es lo que nosotros Llamamos El trabajo Harmonizador Positivo Hay que hacer Sobre la persona Que ha sido Víctima inocente Del mal El Un conjunto De ceremonias Y rituales Que hasta se pueden Hacer a distancia En ese sentido No hay problema Que duran varios días Y con los cuales Se consigue Sacar la energía Negativa Y desarmonizante Que le está afectando Harmonizar Y lo más importante Dentro de esto Dar la protección Adecuada Para que no vuelva A sucederle Porque me pasa Seguido Gente que nos Escucha en el programa Me escribe Al Instagram Al Twitter O me llaman Este Y me dicen Pero yo ya Fui a varios lados Y tengo que volver Y que Claro Porque Si la armonización No se hace De una manera Que proteja Para que no Le vuelva a ocurrir Bueno Entonces cada tanto La persona Que le hizo el trabajo Se lo va a volver a hacer Claro Claro Preguntas para Antonio Consultorio En la noche paranormal Buenas noches Quería dejarle Como pregunta Antonio Lacera Si toca hoy Si sabe algo Respecto del tema De la leyenda Del hombre gris El hombre gris De Benjamín Solari Parravicini Y si hay algún Y si hay algún dato Actual Del tema Si Ya que hay mucha gente Que Que está muy interesada Teniendo en cuenta La situación Actual Y Y el pasado De De la Argentina Quería saber eso Bueno Solari Parravicini De quien hemos hablado También acá en el programa En estos años Antonio Así es Benjamín Solari Parravicini Que dicho sea de paso Fue muy amigo De nuestro Querido Inolvidable Fabio Serpa Solari Parravicini Allá por mediados Del siglo XX Anunció Para la Argentina La aparición De un líder Al cual Llamó El hombre gris Y que Ese hombre gris Es el que iba Un ser humano Tan humano Como nosotros No hablaba Ni de extraterrestres Ni de espíritus Un ser humano Que iba a ser capaz De Poner a la Argentina En un lugar De preponderancia En el marco general De las naciones Obviamente Como bien dice el oyente Por todas las situaciones Que se están viviendo Hay más de un Interesado En Quien será ese hombre Claro Pero Solari Parravicini Solo nos dijo eso Incluso a mí Siempre me llamó La atención Y lo hablábamos Con Fabio Serpa Vuelvo a insistir Porque él había sido Amigo De Benjamín Yo le decía Pero por qué El término Hombre gris Porque justamente Si hay un color Que en el campo De lo esotérico De estos temas Nuestros De lo paranormal Si hay un color Que no es Agradable Es el gris El gris Es el El no color En realidad Es el que no es Ni chicha Ni limonada No es blanco Ni negro Es una mezcla De ambos Bueno Siempre nos quedó Esa pregunta Por qué el color Gris Que nos parecía El menos Adecuado Pero bueno Cuando Respondo Igual que decía Fabio Cuando surja Nos vamos a dar cuenta 11 27 84 1073 Estoy escuchando a Héctor Arroba El loco este Paranormal Y quiero ese libro loco Quiero Porque me gusta mucho Toda esta secuencia Ahora sin embargo Es de noche Y estoy en la esquina Solo No hay nadie Alarmas de coche Se escucha Que es paranormal Consultame con el doctor Por favor Héctor Matías de Quilmes Bueno no Este no Este no Quiere ganarse el libro Y ya casi que quiere Que lo ayudes vos Antonio Pero me parece muy bien Además hay tantos motivos Por los cuales Suen las alarmas Así que adelante Buena fortuna Con el premio En el libro Estás vos En el prólogo Si 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 Además es un libro Que en serio Les recomiendo A mi me Me movilizó mucho Son historias Seleccionaste muy bien Las historias Están muy bien escritas Y Voy a volver a repetirme Pero es lo que me parece Más importante a mi Acá en el programa Nos muestran Tan claro Que todo lo paranormal Si nos damos cuenta Cada vez se vuelve Más normal Es así Uno más Hola Héctor Esta es una consulta Para el profesor Las Heras En primer lugar Soy Soledad de Córdoba Buenas noches Antonio Bueno mi historia Es así Voy a tratar de hacerla Lo más corto posible Viví en un departamento En Córdoba En la ciudad Bueno al poco tiempo De mudarme Pasaron no sé Un par de semanas O un mes Me doy cuenta De que estaba tapada La bacha De la cocina Le puse todos los productos Que vienen Para desatascar caños Y se me estaban agotando Las posibilidades Así que bueno Le pido a mi novio Que abra la parte de abajo Para sacar directamente Lo que estaba obstruyendo El paso del agua Y bueno cuando abre Me dice Mira hay muchos palillos Escarbadientes Así que Sacó todo eso Asumí que eran residuos De quienes vivieron Ahí en ese departamento Antes que yo Bueno quedó todo bien Pasan un par de meses más O algunos meses Y se repite la misma historia Y así varias veces A lo largo del tiempo Siempre estaba tapado Con escarbadientes Y bueno por cuestiones De la pandemia Me surgió la oportunidad De irme a vivir Con mi novio En el interior de Córdoba Me fui Y bueno pasó como un año Casi que no volví Al departamento Cuando vuelvo Vuelvo con él Otra vez Estaba tapado O sea volví de paso Me iba a otro lugar Y pasé por ahí Me quedé un día Y estaba de nuevo tapado Y bueno Varias veces me pasó lo mismo Decidí al último Entregar el departamento Porque ya no lo iba a usar Y bueno Resulta que En el momento De entregarlo casi Ya viste Cuando se estaba Ultimando detalles Para que esté todo bien La bacha estaba tapada de nuevo La bacha de la cocina Y bueno La destapa de nuevo A toda la parte de abajo La saca otra vez Y me dice Adivina que hay Así que bueno En ese departamento Digamos viví yo sola A veces se quedaba él O algún otro invitado Pero digamos La anfitriona Siempre fui yo Y no vi que nadie Tire palillos En Por el desagüe de la cocina Como dato extra El otro día Acá en la casa De mi novio En el interior de Córdoba Se tapa de nuevo Y me dice No sabes lo que hay acá Más escarbadientes No sé si sea algo paranormal Pero es algo A lo que de verdad No le encuentro explicación Con el departamento Dije bueno Fueron la gente Que vivió antes O de última No sé Se cayó Viste De otro departamento Pero no tiene sentido Porque no hay lógica De cómo llegaría ahí O sea Son todos caños individuales Así que bueno Esa es mi consulta Porque siempre A donde yo estoy viviendo Hay escarbadientes En el desagüe de la cocina Espero que puedas responderme Y bueno Muchas gracias Bueno Antonio Bueno ¿Por qué Hay siempre escarbadientes Y no otra cosa? No lo vamos a poder responder Porque necesitaría más datos Sobre Sobre la historia de vida De la persona que nos llamó Pero lo que sí puedo explicar Es que este Esto es típicamente El fenómeno Parapsicológico De aporte El fenómeno Parapsicológico De aporte Es cuando Algún elemento material Acá son escarbadientes Podría haber sido Cualquier otra cosa Se trasladan De manera No explicable Por la física Y aparecen En un sitio Determinado De manera reiterada Es Sí, sí, sí Ese es un fenómeno Típicamente de aporte Ahora ¿Por qué escarbadientes? ¿Por qué vinculado A donde está viviendo Nuestra oyente? Porque se muda de casa Y el novio le dice Fíjate Se ha vuelto a tapar ¿Y qué te crees que hay adentro? Escarbadientes Bueno, ¿Por qué eso? Y no otra cosa Y es evidente Que alguna relación Hay entre la oyente Y el fenómeno este De aporte De estos objetos Pero nos faltan datos Para poder explicarlo Lo que sí digo Es que es un hecho Parapsicológico Muy conocido Estamos en vivo 11 27 84 1073 Hola, buenas noches Este es un mensaje Para el doctor Le quería hacer Una consulta En una oportunidad Una señora Que tiene las cartas Un evidente Me dijo Que yo tenía un don No me supo Especificar Cual era Así que bueno Le quería consultar Si hay alguna forma De poder desarrollarlo O de poder descubrir Qué tipo de don Uno puede llegar a tener Así que bueno Muchas gracias Y buenas noches Antonio Me quedé pensando Porque digo Al no haberle especificado Qué tipo de don Puede ser un don Para la escritura Un don para la pintura Un don para Las matemáticas O un don Extrasensorial Tendríamos Que conocer Más a la persona Yo tendría Que conocerla Personalmente Para ver Qué es lo que Captó La cartomante La divina Y en base A eso Sí Una vez que Conocemos exactamente Qué Ya él podrá Desarrollarlo Uno más En el consultorio Paranormal Hola Buenas noches Una consulta Para el doctor Dí 10 años A mi mamá De vida Cuando estaba Por morir Y dice Que cuando Estaba por morir Soñó Que había Macumberos Con gasina Puerco Y todo Y como que Le vino El alma El cuerpo Y yo le pedí A la santa muerte Que me saque 10 años A mí Para darla A mi mamá Bueno Dos cosas Al mismo tiempo Lo que veníamos hablando De asociar En este caso A las religiones Con lo malo No Digamos No es algo Que siempre Es así Hay gente buena Hay gente mala Y puede En ese caso Ir para un lado Para el otro No termino de entender Si lo que él vio Si su madre Lo que vio Fue en un sueño Y que luego La mujer murió No me quedó claro eso No A mí tampoco Pero sí Lo que entendí Es que se estaba Refiriendo a un sueño Sí Que había tenido Bueno Un sueño Sea A través De la simbología Que sea Pero un sueño Para que su madre Pudiera vivir más tiempo Eso Desde ya Es una manifestación De deseos Muy positiva Y muy favorable Ahora Como nos faltan datos Porque en este caso En particular Está muy confuso El mensaje Es todo lo que podemos decir Estamos en vivo Y ustedes pueden hacer Su pregunta Al 11 27 84 1073 Buenas noches Mi nombre es Vanessa De Capital Federal Esta pregunta Es para el doctor Antonio Laceras ¿Qué significa Cuando por ejemplo Lo que me pasó a mí Entre tantas cosas Raras que me sucedieron En la vida En cuanto a lo paranormal Ver a una señora Que veía Conocí a una señora En un momento En un lugar Que nos estábamos hospedando Y yo la veía Y veía algo en ella Algo raro Algo especial No sé Cómo explicarlo Y al poco tiempo A los meses Casi un año Me enteré que la habían asesinado ¿Cómo se llama eso? Bueno Antonio Necesitaríamos saber Por qué dice Que veía algo raro Y en el caso De veía algo raro ¿Qué es lo que veía? ¿O qué percibía? ¿O qué sentía? Pero No se olviden ustedes Que en parapsicología Tenemos el fenómeno Extrasensorial De la precognición Es decir El conocimiento Cierto De un hecho Futuro Que no puede ser obtenido Por deducción Por inferencia lógica Por razonamiento Pareciera que esto es De lo que nos está hablando La oyente Ella Captó algo Terrible Porque es La muerte De esta persona Que estaba allí Pero estoy un poco Deduciendo nomás Porque nos faltarían datos Pero pareciera Un hecho precognitivo Un conocimiento De algo futuro Que no se podía determinar Simplemente Razonando Pensando El último De esta noche De jueves Que llega por Twitter Numeral De 2024 Pop Radio Y por el Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Soy Analia De Valentina Alcina La consulta Para Antonio Es Mi mamá Falleció Hace años Ya Más de 10 años Y el día que falleció Fue un sábado Y yo Estando Ella ya sida Su cuerpo ya sin vida Vi desprender algo Que se elevaba blanco Del cuerpo de ella ¿Me podría explicar Qué significa eso? Bueno Qué impresionante ¿No? Qué impresionante Y qué buena sensibilidad La de la oyente Porque efectivamente En el momento De desencarnar Hay un desprendimiento Un desprendimiento Que lleva bastante tiempo Pero que en algunas personas Es más rápido En otras Tarda más Y ella lo que ha visto Es precisamente El momento En que Lo No físico Que nos mantiene vivos Llámenle alma inmortal Denle el nombre El nombre que quieran Energía universal El nombre que quieran Pero vio Cuando se desprendía Que lleva Un proceso Vuelvo a decir Que en algunos casos Lleva horas En otros casos minutos Ahora Ahora En general La gente no lo ve Hay que tener Una sensibilidad Y nuestro oyente En ese momento Tuvo la sensibilidad Suficiente Para ver Justamente El proceso Que por eso Nosotros no decimos Muerte Decimos Desencarrenar El momento En que Dejaba el cuerpo Para continuar La trascendencia De la existencia En otro plano Te digo Ha sido una noche fuerte Ustedes saben que Volvemos la semana Que viene Con el consultorio Que pueden seguir Mandando sus preguntas Al 11 27 84 1073 Agradeciéndote Antonio Por estar con nosotros Cada noche Y volviéndote A invitar a vos A dar tus redes sociales Tu manera de contacto Directa Con la audiencia Si Pero te voy a sacar Dos minutos Para contar esta anécdota Que además Te va a gustar Y le va a gustar A los oyentes Y el otro día Después de De nuestro diálogo Del lunes Termino Y recibo Un whatsapp De De un Ya es un amigo El comandante Jorge Polanco Que algunos conocerán Cuando era piloto De aerolíneas Que tuvo Un hecho De Con ovnis Muy importante Allá En Bariloche Y me escribe Y me dice Mira Estoy en Forloder Estados Unidos He venido Haciendo un vuelo Hasta acá Te estamos Escuchando Y le estoy Contando A los A los otros pilotos De aerolíneas Que estaban Ahí con él Esperando Para salir Y le dice Estoy contando Que vos Son mi amigo Estaba escuchando Nuestro programa En Forloder En Estados Unidos Qué locura Qué locura A mí A mí Claro Acuérdense Que soy un hombre Que nació En la época De los teléfonos negros No había whatsapp Nada Entonces cuando Alguien me comenta Esto Y que lo que nosotros Hacemos Se puede estar Escuchando Y siguiendo En todas partes Del mundo Me parece Pero maravilloso Alucinante Por un lado Pero por otro lado Maravilloso Quería contar Gracias por contarlo Porque también Se ponen contentas Las autoridades De Pop Radio Que nos tienen De nuevo Acá en casa Antonio Exactamente Además aquí Un grupo De oyentes Más que interesantes Nos estaban siguiendo Y decían eso Bueno ahora Que tenemos Este programa No lo sabíamos Y nos vamos a sumar Le digo Cuenten con nosotros Bien Dicho esto Para comunicarse conmigo Bueno primero Instagram Que es lo que hoy en día Veo que tiene Me suma más seguidores Búsquenme en Instagram Alaceras1 Figuro como Alaceras Con el número Uno al final En Twitter Arroba Alaceras Antonio Arroba Alaceras Antonio Mi página web Antoniolaceras.com Y para los que necesiten Una consulta conmigo Una armonización Participar de un curso Escríbanme directamente A mi whatsapp Que es 1149492850 1149492850 Antonio 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 Que tengas un super fin de semana Y volvemos a escucharnos La semana que viene Claro que si Luminoso abrazo Para todos Un abrazo grande Para vos también El maestro Antonio Alaceras en la noche En la noche pop Estamos en vivo Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Sigan usando el hashtag Se viene otro libro Lo querés ganar? Tuiteá Y llévatelo Cuanto más tuitees Más chances tenés Numeral de 20 a 24 Pop Radio El whatsapp paranormal El 1127841073 1127841073 Mandanos tu audio Escribí tu historia O la palabra vivo Para salir al aire Vivo al 1127841073 La foto de perfil De whatsapp paranormal Tocá ahí el perfil De whatsapp paranormal Amplía la foto Captura la pantalla Hace una captura De pantalla de la foto Y reenvíala A tus contactos De whatsapp Y a tus grupos De whatsapp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Por favor Que reenvíen la foto A sus contactos Descomprimimos Y seguimos No se vayan Quédense Hasta las 12 en vivo Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la noche paranormal 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 La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal ¿Qué hace Héctor? ¿Cómo va? Buenas noches El colo por acá Primero que nada Felicitarte Por la vuelta A casa A nuestra casa Que es la pop Y nada Paso a darte mi aporte Mi pequeño aporte Bueno como sabrás Nos casamos con la China En 2018 Ese tipo de cosas Entonces cuando le pregunto Chaón Para que más o menos Me lo describiera Para saber De qué estábamos hablando Bueno me describe Tal cual Patente A mi viejo Con dos características Físicas que tenía Mi viejo Que si no lo No lo conociste Personalmente Es imposible Conocerlo O sea saber Saber de esas características Ya que mi viejo Odiaba las fotos O sea que yo No tengo una sola foto de él Y bueno Él falleció en el 96 Una de las características Era un lunar grande En la ceja izquierda Arriba la ceja izquierda Y la otra Era un sobrehueso En el tabique La cual Esa marca característica Del tabique Me la había olvidado yo La recordé cuando Me la comentó Mi señora Así que nada Es creer o reventar Nada Después de haberme comentado Ese sueño A la semanita Más o menos nos casamos Y al momento de casarme Me acuerdo que Me recordaba ese sueño Y nada Sentí paz Así que nada Bueno Héctor Te mando un abrazo grande Querido Muchos excesos Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Gracias Colo Querido Por estar con nosotros En vivo En la noche paranormal ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches Hola Sí ¿Cómo te llamás? Gustavo Mi nombre Hola Gustavo Bajá la radio Escuchame por el teléfono Te escuchamos Gustavo Escuchamos tu historia Sí Bueno Contento Que me pude comunicar ¿Me escuchás? Sí Perfectamente Yo soy de la ciudad De Granbur Y te voy a contar Algo que pasó Cuando yo tenía Más o menos Siete Ocho años Esto ya Más de Cuarenta y pico Casi cincuenta años Atrás En la ciudad De Granbur Era un Descampado muy grande Y no tenía Eh Eh Poca población Había ¿Viste? Y Había un camino Que Era el único Para pasar Y Lo que escuché muchas veces Relatos De hombres vestidos de negro Con sombrero Eh Salía detrás De una pequeña Libustrina Que había en la esquina Se paraba ahí Y no dejaba pasar a nadie En el barrio Trataron de Prepotearlo ¿Viste? De De pegarle Y Fajaba Seis, siete personas Este hombre Los podía Era muy grandote ¿Viste? Pero no era un Eh Una imagen así De sombra Era un hombre Vestido de negro Y Usaba un sombrero Tipo gaucho de negro Bueno Hasta que un día Uno de los vecinos Eh Intentó entemedarlo Con un arma ¿Viste? Disparándole a los pies No le quiso tirar Y Nada No No tenía miedo a nada Bueno A tal punto fue Que como siempre Estaba agachado Detrás de ese Arbusto Decidieron los vecinos Eh Mis tíos Mis primos Entre Veinte Veinticinco años Decidieron sacar La ligustrina De ahí ¿Viste? Estuvieron Cabando Sin mentir Desde las Siete de la mañana Eran las cinco De la tarde Y no podían sacar La La ligustrina Esa Hasta que Llegaron a la raíz Y cuando Lo Lo lograron sacar En el fondo Había enterrado Un puñal de plata Con un Sapo El sapo Con la boca Cocida Que lo abrieron Y ahí adentro Estaba la foto De Del hombre Que se veía Siempre ahí En la esquina ¿Viste? Dios El puñal de plata Está en uno De mis familiares En San Juan Que se lo llegó Todos le decían Que Cómo se iba a llevar Eso Bueno Todavía Existe ese puñal Y bueno Después de eso Después que se sacó El arbolito ese De ahí Nunca más Se volvió a aparecer ¿Viste? Pero si lo conoce La gente Que me escucha El barrio La historia La conoce Los que lo vivieron Porque Era terrible La fuerza Que tenía Este hombre No dejaba pasar A nadie ¿Viste? Gracias Che Por compartir la historia Bueno Gracias por volver Otra vez Bueno Contale a todos Muchos años Contale a todos Que volvimos Sí Mis compañeros De choferes De colectivos Están todos Chocho Que volvió ¿Viste? Qué bueno Yo mirá Te empecé a escuchar De la vez Que hablaste Del experimento Que habían hecho Los nazis Creo que habían Encerrado En un cuarto ¿Te acordás? Unas personas Que se entraron A comer Entre ellos Sí, sí, sí Me acuerdo Clarito Eso Y Ahí me Me impactó Y me quedé Y ese día También estaba El titiretero De Montserrat Uy, sí Qué buena historia Qué buena historia Quedé impactado Con eso Se la conté Creo que a todos Mis familiares Hasta a mis nietos Qué genio Bueno, te mando un abrazo Gracias por escucharnos Otro abrazo Y que sigas creciendo Como vas Vamos Gracias Gracias por eso Un abrazo grande Chau, chau Chau, chau Estamos en vivo La noche pop Es especial para normal Gracias a todos Por estar ahí De lunes a viernes De 20 a 24 Pop radio Ya lo sabés En twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop radio Numeral De 20 a 24 Pop radio Hola Héctor Realmente amiga Me gusta muchísimo Tu programa Nunca te había escuchado Hasta que Retomaste la pop Te recomiendo A todo el mundo Y la verdad Me encanta Cómo relatás Las historias paranormales Lo que voy a contar Es algo bueno Pero para mí Algo Para mí fue algo Como Que me ayudaron Desde otro lado Nos ayudaron Desde otro lado Fuimos con Mi amiga Italia Y Teníamos que ir A un A un edificio Que tenía Departamento El cual ya habíamos Este reservado Y teníamos que ir Tipo Dos de la tarde Y bueno Como nos faltaban Lugares de recorrer En Roma Nos quedamos Un poco más Y llegamos Como a las Cinco y media Casi seis de la tarde Y bueno Empezamos a tocar El timbre Y nadie nos atendía Nadie nos Esto era en Florencia Nadie nos Aparecía Para Para abrirnos Entonces Este Bueno Mi amiga se empezó A desesperar Dice ¿Cómo vamos a hacer? No teníamos Cómo llamar Porque cuando estábamos Cuando Vamos al extranjero Tenemos El modo avión Así que no teníamos Cómo comunicarnos Y ya se oscurecía Y de repente Apareció una mujer Alta Bien Bien vestida Hablando en italiano Nos preguntó Qué hacíamos Y le dijimos Que nos había pasado eso Me dijo Sí, sí Este ¿Cómo van a hacer Una cosa así? Tienen que llegar a horario La chica esa Que les alquiló No vive acá Es la encargada Pero cómo puede ser Ustedes tendrían que ver O sea Nos retó mal Pero en el momento Que nos estaba retando Empezó a comunicarse Con la encargada Bueno Dijo ahora Ya viene Bueno, bueno Y bueno Nos dijo todo eso No entró No entramos A ningún lado Con ella Y de repente No la vimos Se fue Y después Cuando vino La encargada Le dijimos Que La señora Que la había llamado Que de dónde era Y ella no entendía Quién la había llamado No sabe quién la llamó O sea Que esa persona apareció Nos ayudó Y desapareció Este Fue como un ángel Así que Lo tomó como algo paranormal Pero la verdad Que nos salvó Porque Si no nos hubiéramos quedado En la calle No había otra posibilidad Porque ¿Cómo hacíamos para llamarla Si solo nos manejábamos Por mail? Quería contar eso No es de miedo Pero Es algo Que nos protegió Bueno Muchísimas gracias Te hago acá de Río Negro De General Roca Te sigo escuchando Y Y te estoy recomendando A todo el mundo Gracias Y vamos con el Martín Fierro Gracias Señoras y señores Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya ven que este programa Lo subimos Luego A mi canal A mi canal de YouTube A Héctor Locutor Este programa Queda colgado En mi canal de YouTube Héctor Locutor Este programa Y las historias centrales Se suscriben al canal de YouTube Tocan la campana de notificaciones Señoras y señores Suban el volumen Historia central Estreno Estreno En el aire Esta es La historia real de Maelus Maleficarum En primera persona Me llamo Enrique Soy de Villa Pueyrredón Solicito prudencia Ante el contenido De mi historia Posee contenido Que puede ser De carácter demasiado fuerte Para ciertas personas Vamos por partes Esto que voy a contarles Empezó cuando yo era Muy pequeño En una etapa Donde tenía sueños recurrentes De esos Como una miniserie En varias partes No recuerdo Cuántos fueron Si tres o cuatro Pero en el primero Yo estaba en algún lugar Que no conocía Me sentía perdido Y lloraba En aquel momento Recuerdo pensar Que estaba en una villa Por esas casas bajas Precarias Y con techos de paja En algún momento De ese primer sueño Una viejita Me tomaba de la mano Invitándome a ir con ella La recuerdo Como muy caderona Con pañuelo en la cabeza Y vestido gris Como si fuese Una abuela De un cuento de hadas Durante los primeros sueños Nosotros caminábamos De la mano Ella me decía cosas De las cuales Lo único que recuerdo es Tranquilo niño Ya vamos a llegar En el último sueño El paisaje Se volvía más feo Había olor a quemado En el aire Árboles secos Y hacía frío La vieja también Se puso mala conmigo Me apuraba Me empujaba Su voz Era más diabólica Dale Que se va a hacer tarde Para la misa Llegamos hasta una zona Similar a un bosque Donde había más ancianas Rodeando un círculo De piedra Yo miré entre ellas Para ver si allí Estaba mi abuelita Fue ahí Cuando lo espeluznante sucedió La piel de las viejas Comenzó a ponerse roja La ropa comenzó a romperse Vi como la piel Se les caía a trozos Los ojos de algunas Estallaban El pelo se les iba Achicharrando Hasta quedar calvas Yo había visto La película de Freddy Krueger Así que entendía Que se estaban quemando Vivas Pero no había fuego Y tampoco Parecían sufrir No Ellas Comenzaban a reír Todas juntas Como en un coro Infernal Yo quise salir Corriendo Pero la vieja Que me estaba acompañando Me agarró de los pelos Y me arrastró Hasta ese círculo De piedra El sueño terminó justo Cuando yo estaba tendido Y ellas Me rodeaban Una se me adelantó Y vi que tenía un puñal Cuando me desperté Estaba en el hospital Mi madre estaba a mi lado Me explicaron Que durante la madrugada Los vecinos Llamaron de urgencia A la puerta de mi casa Me habían encontrado Inconsciente En la plaza Leandro Alem Que está cerca De nuestro departamento No se explican Como pude salir Ya que la puerta De la casa Estaba con llave Los doctores Dijeron que se me despertó Una enfermedad Congénita del corazón Y que justo En ese momento Me levanté sonámbulo Al sentir malestar Si Estuve a punto De morir Pero no fue La última vez De tanto en tanto Aquella enfermedad Me atacaba Yo tenía medicamentos Pero igual Con irregularidad Tenía desmayos Y era frecuente Que ahí pasaran Cosas muy raras Una vez Yo estaba En la casa De mi abuela Ella tenía Una bañera De esas antiguas Con una tina Me gustaba Llevar eso De espuma Y meterme ahí Tenía un par De juguetes En el agua De pronto Veo pasar algo Flotando Junto al rambo De juguete Que estaba en su lancha Un mechón De pelo gris Eso era normal Mi abuelita Podía dejar ahí Caer cabello Pero seguido a eso Escuchaba ruidos En la cortina Al levantar la cabeza Veo a una de estas Viejas decrépitas Asomándose Tenía media cara Quemada No grité Me desmayé En el acto Si mi abuela No hubiese entrado Justo en ese momento A ver como yo estaba Hubiese muerto Ahogado Entre patos De hule Y juguetes Otro momento Ocurrió Durante mi tercer año De secundaria Habíamos ido De campamento A una zona Cerca de la plata Mis padres No querían que vaya Pero yo les rogué Terminé yendo Con un montón De pastillas Y mis padres Pagaron por un enfermero Con desfibrilador Para que vaya también Estábamos todos En la fogata Recuerdo sentir sueño Y pedir ir a descansar El enfermero Que en ese momento Tocaba la guitarra Me preguntó Si estaba bien Le dije que sí Que solo tenía sueño Pocos metros Antes de llegar A la carpa Me desvanecí Me despertó Ese enfermero Vi a todos Corriendo de un lado A otro Llevando baldes de agua Le dije que estaba bien Pero no me dolía nada Al girar la cabeza Vi llamas Que ya se estaban apagando Asustado Pregunté Qué había pasado Me dijeron Que unos cables De alta tensión En un poste Metros por encima De la carpa Habían hecho cortocircuito Si yo hubiese estado ahí Me habría rostizado Como un pollo Al espiedo Dentro de la carpa A mis 25 años Me pusieron un marcapasos Y dejé de tener desmayos Pensé que todo Aquel asunto De las viejas Y los desmayos Podía tener que ver Con mi enfermedad Un tiempo Todo estuvo en paz Conocí a una chica Nos enamoramos Y me casé Pero en el día De mi boda Supe que nada Había terminado En la iglesia Ahí al fondo Entre los invitados Vestida de gala Estaba la señora Decrépita Vestía ropas Como de la edad media Y esbozaba media sonrisa Poco tiempo después Mi esposa Quedó embarazada Pero sufrí El dolor más grande De mi vida Cuando aquel bebé Falleció A las pocas horas De nacer Yo no podía Sacar de mi mente Que eso que me pasaba Era algo más Todo tenía que ser Culpa de esto Que me seguía Se lo conté A mi esposa Ella me creyó Y juntos Buscamos una psicóloga La que encontramos Era contraria A la corriente freudiana Ella era seguidora De Carl Jung Que por decirlo De algún modo Tiene que ver Con cuestiones Más cercanas A la parapsicología Durante las sesiones Ella me dijo Que posiblemente Yo era descendiente De algún cazador De brujas Y que por eso Las almas Me perseguían Investigándome Enteré Que mis antepasados Vinieron de España Hice terapia De regresión Y luego de mucho La respuesta me llegó En forma de un sueño Del que participé Como espectador Viendo una especie De película En algún lugar En un pueblo En el medioevo Un hombre idéntico a mí Estaba siendo juzgado Por brujería Al mismo tiempo Pude ver Como un grupo De personas bien vestidas Llevaban un niño Al medio del bosque Y lo degollaban Ahí mismo Luego invitaban A la muchedumbre A que vean Lo que las brujas Habían hecho En el sueño Luego pasaba A la visión De aquel tipo Idéntico a mí En la hoguera Siendo quemado vivo Entre las personas Que gritaban Y escupían Estaban estas viejas Que tanto Me habían atormentado El condenado No sufría Estaba sonriendo Vi como una De las chispas Saltaba Hasta un fardo De paja cercano Y eso Terminaba provocando Un voraz incendio Que acababa Con todo el pueblo Y sus habitantes Con eso me di cuenta Mi ancestro Era el brujo No el inquisidor Pero no hacía Nada malo Leyendo libros Me enteré Que ellos Cambiaron la historia Sobre los juicios Escribieron algo Llamado Maleus Maleficarum O mejor conocido Como martillo De las brujas Un manual Sobre cacería No tenían problemas En matar inocentes Para lograr Que alguien Sea juzgado Por eso Mataron al niño Y luego mostraron El cuerpo A la muchedumbre Ahora sé La verdad Esas viejas Esperaron años Hasta que mi antepasado En carne otra vez Buscan venganza Con mi esposa Intentamos volver A tener un bebé Pero lamentablemente También falleció En el parto Fue por eso Que con ella Decidimos honrar A mis antepasados Y nos iniciamos En la brujería Para evitar ser molestados Por fantasmas Del pasado No vayan a creer Que todo es malo Como dicen Las personas Jugan mucho Pero sí advierto Que es un poder Que puede ser peligroso La semana pasada Mi mujer Fue acosada En una entrevista De trabajo El jefe Quiso darle El trabajo A cambio De ciertos favores No hicimos Una denuncia Hicimos otra cosa El tipo ahora Está internado En terapia intensiva Con el cuerpo Lleno de llagas E infecciones Creen que puede ser COVID Me causó Esa gracia Hago llegar Esta historia Para que sepan Que no deben Volver a meterse Con nosotros Que lo único Que hacíamos Era sostener Creencias Como hacían Los demás No somos Malas personas Lo andamos Matando inocentes Con mi esposa Por fin Pudimos tener Un hijo Pero deseamos Vivir en paz Sin que nos hagan Causas Como hace 500 años Aviso Que ahora Somos mucho Más que antes Ya no nos Escondemos En el bosque Podemos estar En la esquina De tu casa Incluso Algunos Ocupan cargos Famosos Pero tranquilos No les vamos A hacer nada Si no nos Molestan Pobre de aquel Que se meta Con algún Brujo Ahora el Martillo Lo tenemos Nosotros Y no Tenemos Problemas En hacer Otro Maelus Maleficarum Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Roussi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Mileno De Loma ¿Sabes qué? Estoy Escuchando la radio Y particularmente Me pasa lo mismo Lo mismo que el oyente También Tengo sueños Donde yo puedo Manejarme Libremente Que soy independiente De los sueños O sea No me lleva El sueño Como una película Sino que yo puedo Correr Manejar un auto Saltar Hacer Salir Cruzar puentes Comparto totalmente Con lo del oyente Que está contando ahora Héctor Es muy 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 verdad Sueños lúcidos ¿Por qué no cuentan Cuál fue el sueño lúcido Que pudieron controlar Y cómo terminó Te dabas cuenta Que estás soñando En el medio del sueño ¿Y qué hiciste? ¿Mantaste a tu asesino? ¿Escapaste de ese Que te perseguía? ¿Pudiste volar? Contame Sobre sueños lúcidos Si querés Y ten y más 11 11 27 84 107 3 Llamada de WhatsApp O llamada telefónica Si no Envías la palabra Vivo Al 11 27 84 107 3 Ya sabes Captura la foto Del perfil Del WhatsApp paranormal Del 11 27 84 107 3 Entras al WhatsApp paranormal Tocas la fotito De perfil Captura la pantalla Del teléfono Y luego envías Esa captura Esa foto A todos tus contactos Y a todos tus grupos De WhatsApp ¿Quién habla? Buenas noches Por teléfono Hola ¿Cómo estás Héctor? Bien ¿Cómo te llamás? Francisco Hace una vuelta Te fui a conocer No sé si te acordarás De mí Muchacho de Tigre Ajá Te había llevado chocolates Pero hace muchos años Te acordás un día Y cinco años atrás Claro Sí Ahora me acuerdo En la madrugada fue Sí Claro En la madrugada Caí yo Sí señor No caí en muy buen estado Pero bueno Eso no lo contamos Olvidate Qué barrio No, no, no Pero te acordás Te había llevado chocolates Alfajores de chocolate Todo Creo que estaba con la chica esta ¿Cómo se llama? Que es la señora del vago Con Fernanda Metili Claro Con Metili Sí, sí, sí Me saqué fotos y todo Bueno El celular lo perdí Pero bueno Eso sí que es paranormal Paranormal total Paranormal total Bueno, escuchá ¿Tenés una historia para contarnos? Mirá Mi historia A mí me pasa todos los días Desde que están ustedes Sabés que es una Una cosa Para mí paranormal Me tiembla la voz Yo ¿Cómo se llama? Trabajo en una garita de seguridad Yo te conté Yo estuve en el ejército He visto muchas cosas O sea No tengo No tengo mucha edad Como para decir Viste Pero Acá en la garita Se me apaga Y se me prende la luz Antes de que empiece el programa Se me apaga Y se me prende la luz O sea Titilan como si fuera un boliche ¿Viste? Y yo le hice el comentario A mi jefe Y me dijo No, acá fue así Un hombre Así Mira, yo te digo Me he sacado fotos Acá Y a veces se la envío A mi hermana Y sabes que se me refleja La cara de un hombre atrás Yo Tengo Sí Tengo 33 años de religión Yo soy macumbero Viste Y Tengo Ese cagazo Viste Digo A ver si No sé Hoy Por ejemplo Te cuento así más o menos Cierro la puerta de la garita Porque justo me mandan el mensaje Que ustedes que me llaman Y Me agarro electricidad Y eso Todo Sí, sí, sí Oíme Y ese hombre que aparece Ese reflejo No lo podés reconocer No te podés dar cuenta A quién es No, no Sabés que yo Acá hace siete meses Que estoy trabajando Yo anteriormente Estaba trabajando Ahí En ¿Cómo se llama? La casuso Pero esto es re paranormal A la noche Yo le mando Le mando fotos A mi hermana Y se ven imágenes Después Voy a ver si te puedo pasar Dale Y yo ando Hago Toda una manzana Viste Porque son dos garitas Hago toda una manzana Y tengo El reflejo De la persona Que me sigue Viste Y digo Pero a mí que no me joda Yo vengo a trabajar No sé Me vengo a ganar el mango Viste Tengo 50 años O sea A ningún lado Me toman Viste Aparte tengo diabetes Persona de riesgo Claro Claro Bueno Pero evidentemente Por algo te persigue O por lo menos Está cerca tuyo No sabes quién es No, no, no Por lo que tengo yo Más o menos Comentario Dicen que era El dueño De esta garita Pero hace un montón Viste Claro Enfrente Yo tengo una casa Que están La están terminando Y Como se llama No O sea No tenía teléfono Con whatsapp Porque si no Te contaba Sabes que Ahora están terminando La casa Y a la noche Yo pensé Que habían dejado Un hombre Viste Que Cuidado la casa No Yo después De las 12 de la noche Salía a caminar Porque yo Te cuido O sea Yo tenía Una garita vecinal Viste Y veía Que Como que un tipo De enfrente Me saludaba Pero no No es que Como se llama Que Que todo Psicológico Viste Nada que ver Yo Miedo Mira He entrado Trabajé En el cementerio De Loma de Zamora Porque yo nací Me quería En Loma de Zamora Hace 40 años Y No le tengo miedo A los muertos Le tengo respeto Pero Digo Entonces A ver Le pregunté A la señora Una Que siempre Colabora así En la garita Y le digo Usted ¿Cómo le digo Una persona Para cuidar la casa No Y de ahí Ni me acerqué Viste No O sea Trato de no estar Ahí cerca Viste Digo Gracias Por estar con nosotros Gracias Gracias por contarnos Todo esto También No Gracias a vos Héctor Un abrazo Grande Y bueno Te agradezco Por haber vuelto Porque me haces compañía Yo que después Después como termina Escucho a las dos Me duermo dos horitas Espero que no se entere Nadie Que nadie está escuchando Duermo dos horitas Y a las dos El bonus Te mando un abrazo Otro querido Chau loco Chau 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 La noche paranormal Es furor Gracias a todos Gracias a todos Los que nos están acompañando Cada vez somos más Del otro lado del parlante Gracias totales por eso Numeral De 20 a 24 Pop Radio En Twitter Desde donde nos escuchan Dale que lleva el libro Últimos minutos Hasta llegar a las 12 de la noche Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hombres sombras Pueden ser Hay muchas religiones Hay leyendas Que hablan de estos seres Sombríos Estas entidades sobrenaturales Sombras del inframundo Y los preguntamos Criaturas Que fueron por mucho tiempo Íconos del folclore De las historias de fantasmas Algunos dicen Que la gente sombra Son seres no humanos Son demonios Que traen mala suerte A las personas perseguidas Otros creen que son almas De personas perturbadas Por su muerte El ser fantasmal Perturba a la persona Hay varias enfermedades Que pueden dar cuenta De experiencias reportadas De personas sombra La parálisis del sueño Las alucinaciones Provocadas por Circunstancias fisiológicas O psicológicas O abuso de drogas Claro La privación de sueño La gente que no duerme O duerme poco Ve más De estas entidades Hola Héctor Sí Estoy escuchando Atentamente Las historias Todo ¿Se te cuento Lo que me ha pasado? Me ha pasado De que está Cayendo Un vacío Y despertarme así Ahogado No sé O como que me Me corría Y yo me caía Al vacío Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Charlie Soy de Billingwood San Martín Estoy escuchando tu programa Con mis dos hijos Me encanta tu programa Te vengo escuchando Hace banda de años Desde que empezó La primera temporada Bueno te voy a contar Una vivencia Que no me pasó a mí Sino a mi mujer Ella me contó Bueno Hace un par de años ¿No? Ella vivía en Moreno Con la madre Con las hermanas Y delante Enfrente Mejor dicho De esa casa De esa De esa cuadrilla De casas Había un descampado Muy grande Que en ese momento Era tierra de nadie Entonces Los yuyos estaban Muy grandes Muy descuidado todo Y los chicos Cuando jugaban En la calle O en la vereda Enfrente Dicen que Veía un niño Veían un niño Que los molestaba Que los llamaba Nunca O sea Los adultos Nunca llegaron a verlo Y pensaron que era Cosa de niños ¿No? Pero los chicos Se iban insistiendo En que había un nenito Que los molestaba Y le tiraba piedras Una vez Me contó mi suegra Que Bueno A partir de este momento Ella Creyó definitivamente A los chicos de ahí Se levantó Una madrugada A tomar mates Se fue la luz Pero como ella Es una persona mayor ¿Viste? No tenía miedo Que se yo Y dijo que en una Se quiso prender un cigarrillo Me lo contó mi suegra Esa misma Se quiso prender un cigarrillo Y dicen que Dice que Le prendió El cigarrillo Un nene Negro Tipo afroamericano O sea Le agarró el encendedor Y se lo acercó Hasta el cigarrillo Dice que mi suegra Pegó un grito Despavorida Tremendo Que no podía creerlo Le levantó a todos los hijos Todos asustados ¿Viste? No lo podían creer Después Después más adelante Le pasó algo a mi mujer Y a mi cuñada Dicen que estaban Haciendo dormir A los hermanitos menores Tienen dos Lo estaban haciendo dormir En la pieza Y estaban hablando Mi mujer Y mi cuñada Estaban hablando Entre ellas Y dicen que Un momento a otro A mi cuñada Se le pone la cara pálida Completamente pálida Dice que no Quería hablar ella Después nos contó el relato Quería hablar Y no le salían palabras Y mi mujer le decía ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y lo único que la tindó a hacer Es apuntarle Arriba de un armario Que estaba a espaldas De mi mujer Y cuando ella se dio vuelta Dicen que había Un niño también Negro Afroamericano Con los ojos blancos Y dicen que tenía Un cuchillo Estaba arriba del armario Es hasta el día de hoy Que ella me lo cuenta Y se le pone La piel de gallina Se pone muy nerviosa ¿Viste? No le gusta recordar eso No te puedo No te podría describir El cagazo Que se habrán pegado Después de ese suceso Y de lo que le pasó A mi suegra Decidieron llamar Llamar a unos Este A personas ¿No? Que vayan a bendecir El hogar Y qué sé yo Y bueno A partir de ese momento Nunca más pasó nada Bueno Héctor Esta era la historia Espero que la pases En la radio Te escucho siempre Y un saludo Enormes éxitos Y aguante la Aguante la trasnoche Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Últimos minutos ¿Quién habla? Buenas noches Hola Buenas noches Estás ahí Hola Héctor Sí Sí Estoy acá ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Pablo Hola Pablo No salía Porque estaba en el enlace De la radio Justo así que Que bueno Sí estaba escuchando Muy atento Lo que estaba contando La gente Bueno Mi historia Es bastante Bastante rara Por lo cierto Porque Viste Toda la gente Que recorre Las rutas Que viaja Cualquier cosa Que vos vayas Escuchando en la historia Me vas preguntando Y yo te voy Retendiendo Viste que de noche En las rutas Se ven muchas cosas Hay muchas historias Sí Deberías hacer un programa Exclusivo Acerca de De la historia De los camioneros Pero hablar en primera persona Con los camioneros A mí me tocó andar Mucho tiempo en la ruta No como Chofer Pero como Acompañante De los choferes Porque hacíamos papeles Y demás ¿No es cierto? Bueno La historia Transcurre En Santa Fe Hace muchísimo Había un programa De radio Que era Medio parecido A este ¿No es cierto? Que se llamaba Noche, Luz Y Moncho Que Muchos De los que estén Escuchando Y que estén En la ruta Te van a decir Que sí Porque Lo escuchaban Es un programa Donde se relata Todo lo que van viviendo Los camioneros A lo largo de la ruta ¿No es cierto? Un día El programa No sale al aire Para ese día A mí no me tocaba viaje Pero igual Como todas las noches Me prendía la radio A escuchar Era un programa Que transcurría Después de De la trasnoche Te voy a decir Y me puse a escuchar El programa de radio Y no salió No salía No salía No salía El programa de radio Y bueno Pasaban música Solamente Eso en una radio Santa Fecina Lo que te estoy comentando Vos sabés Que esa noche No salió El programa de la radio Y al otro día El locutor Dio Moncho Aranda Se llamaba El locutor Que llevaba al frente El programa Dio los motivos Porque no había salido Ese programa Había comentado La pérdida De un muchacho Que se llamaba Todas las noches Y se comunicaba Y todo ¿Viste? Era un muchacho Camionero Que era un tipo Muy querido En la ruta Porque Todo el mundo Lo saludaba Incluso se escuchaban Los bocinazos Desde arriba Del camión Que la gente Le tocaba bocina Al muchacho Porque siempre circulaba Sé bien Sé bien la empresa Para qué trabajaba Y el móvil Pero no te lo voy a decir Bueno El locutor Da El por qué No había salido El programa Esa Esa misma noche La noche anterior El muchacho este Había sido Atracado por pirata Del asfalto Y lo mataron En la ruta Y por respeto A este muchacho No salió Ese programa ¿Viste? El vago Lo quería mucho Se conocían En persona Y todo ¿No es cierto? Era más como Un amigo Ya Del programa Bueno Pasaron un par De meses De ese hecho De que había Fallecido El muchacho Y suena El teléfono Como suena Sonaba todas las noches En el programa ¿No es cierto? Cuando Lo atiende Dice Hola Monchito ¿Cómo estás? Soy fulano De tal Y el locutor Automáticamente Corta La comunicación Y se dirige Hacia los oyentes Diciendo Bueno Si alguien está Haciendo una broma De mal gusto Que se Deje de joder Que Por respecto A la familia Que no se comunique más Bueno Pasó un rato Y se comunican De nuevo A la radio Y dicen Hola Moncho ¿Por qué me cortaste? Soy fulano De tal Vengo viajando En el móvil Número 34 De la empresa Ta 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 Este es un hecho Verídico Total Es que lo escuchó Mucha gente Y vos sabes Que Se queda En silencio La programación Y vuelve A repetir El locutor Si esta es Una broma De mal gusto Por favor Le pedimos Que no se comunique Más Al que está Tratando De hacer una broma Bueno El programa Continúa Durante toda la noche Era un programa Que transcurría Desde las 12 de la noche Hasta las 5 de la mañana Y se comunicaban Gente distinta De distintos lados Que iban circulando En la ruta ¿No es cierto? Suena el teléfono De nuevo Y le dice ¿Por qué me cortaste Moncho? Soy fulano De tal Que va en el móvil 34 De determinada empresa Voy circulando Por tal ruta Y ahí A todo el mundo Se le pararon Los pelos Porque Dio detalles Exactamente Donde iba circulando Automáticamente El locutor De la radio Trata de comunicarse Con todos los choferes Que estaban circulando Por esa ruta A la altura Del kilómetro ese Si ¿Quién Quién estaba pasando Por ahí? Claro Y los camioneros Vieron el móvil Número 34 De esta empresa Que circulaba Que va Lo más llamativo Del caso Es que el móvil 34 De esa determinada empresa Estaba secuestrado En la comisaría No solamente El chofer Era el fantasma Que llamaba Sino también Tu camión Claro Dicen Los La gente Que iba circulando Por la ruta Que efectivamente Vieron El camión Vieron El camión Que iba circulando Y todo eso Bueno Cuando fueron a hacer El tema De averiguar Si era algún Bromita o algo No El camión Estaba secuestrado En la dependencia De la policía Todavía Que quedó secuestrado Viste Cuando pasa Algún asesinato Algún hecho de sangre El camión Queda secuestrado Con acoplado Y todo Claro Inexplicable Y lógico Inexplicable Un hecho Verdaderamente Paranormal Es Totalmente Paranormal Porque En la ruta La gente Que circula En la ruta Te va a decir Ah Ese camión Amarillo Es de tal Persona Ese camión Blanco Es de tal Persona Porque Por el juego De luces Por Como está Decorado Y algo Eso Entonces Ya se van Conociendo En la ruta A los muchachos ¿No es cierto? Y Lo conocieron Qué historia Che Te mando un abrazo Y te agradezco Gracias Continúa la historia Pero Pero bueno Será para otra oportunidad Porque En base a eso Bueno Después se hizo Un programa También De fenómenos Paranormales Que pasaron En la ruta Y bueno Más ese Fenómeno paranormal Más lo que Yo he visto En la ruta Si algún Camionero Que esté escuchando No me va a dejar De mentir Que se ven cosas Se ven muchas cosas Seguro No es producto Del cansancio Ni nada Sino que Al contrario Ellos van Con todas las luces Van despiertos Y por ahí Tienen los sentidos Mucho más agudos Que Que los puede tener Otra persona Normal Te voy a decir Si 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 seguro Te mando Un abrazo grande Loco Gracias por estar Con nosotros Señoras y señores Salimos Del clima Paranormal Hay sucesos Que no podés Explicar Pero si contar Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Buenas noches Nos estamos reportando Desde la comisaría décima De Martínez Estamos trabajando Y escuchando La radio paranormal Gracias por ser la compañía Gracias por ser la compañía De todas las noches Gracias a ustedes chicos Aguante Héctor Aguante Teño Héctor Vamos que nos vamos Cagado en las patas Volviendo Lucas de Montegrande Gracias Luquitas Últimos minutos Ante las 12 de la noche Dale que cerramos Viene ahí Viene ahí Sigan de 10 Radio Pop Estoy escuchando La escucho todas las noches Ahora estoy haciendo custodia En la ruta nueva Yendo para Mira justo en la ruta Un gran abrazo Para todos Saludos Últimos minutos Llegamos a las 12 de la noche De este super jueves 7 de octubre Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy de Campana Caminero Acá en Luján Estoy en una cervecería Escuchando Me gustaría ganarme el libro De la noche Para lo normal Porque el domingo Es mi cumpleaños Cumplo con el cuan Y te sigo de siempre Bueno nada Un abrazo grande Espero que pasen mis mensajes Quienes llegaron al final del programa 11 27 84 10 73 Quiero un video Me mandas un video Héctor Yo llegué hasta el final del programa 11 27 84 10 73 Quienes llegaron al final Héctor No sé hace cuantos años Te vengo siguiendo Y nunca me regalaste nada Paranormo Hola Héctor Hola Me gusta escuchar tus historias Al que a veces Estoy cagada hasta las patas Bueno Envío muchos saludos a la radio Andá al colegio pipa Y que pases una linda noche Andá Guardá los útiles en la cartuchera No sé 11 27 84 10 73 Dale Manda tu mensaje La vida Al aire Dale boludo Empieza la trasnoche Hola Héctor Te saluda Horacio Frencio Paranormal Saludos Saludos loco Hola Héctor Nosotros somos Acá de Osario Te escuchamos Todas las noches Somos guardias Vamos a los guardias también Un abrazo para todos chicos 11 27 84 10 73 Siganosendo el hashtag Numeral de 20 24 Pop Radio En Twitter Numeral de 20 24 Pop Radio Ahora a las 2 de la mañana Sorteo el libro paranormal Dale que mañana es la noche pop Mañana no hay paranormal Mañana viernes noche pop Saludos Héctor Saludos Héctor Queridos Saludos Paranormales Como les gusta Perder el tiempo Alejandro Contacte un explicable 21 Podcast Desde Vicente López Buenísimo El programa de radio Que venís a pasar el chivo acá pibe Saludos a Jorge Luis Y la temática Saludos Saludos a todos No estamos solos Estamos de parranda Con vos Héctor Abrazo Siempre Estoy escuchando Gracias a Dios Hace El 21 de septiembre El día de la primaria Larga La fa 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 La verdad Muy buenas Todas las cosas Habla Me entendes Parejos Volvilo La verdad Te felicito Eso querés decir ¿Qué? Ay este está papoteando Sergio Ni prendo la tele Editor Capo Muy bien loquito Muy bien Hola Héctor Ezequiel De Vicocoy Estoy llegando a las 12 de la noche Muy buena la radio Te escucho desde el 2017 Un abrazo Chau Chau desde 2000 Hola Héctor Muy buenas noches Acá haciéndote el aguante Hasta las 12 Dale que nos vamos Dale que nos vamos Cuando salgo del trabajo Siempre escucho esta radio Voy entretenido Escuchando ahí tus relatos Me pueden contar a todo el mundo Que de 20 a 24 Escuchan pop radio De 20 a 24 Yo escucho la pop Esto te lo memorizatelo Querido De 20 a 24 Escucho pop radio De 20 a 24 Escucho pop radio Gracias a todos Por estar con nosotros Sigan usando el hashtag Me siguen en Instagram En arroba Héctor Locutor OK ¿Me estás siguiendo? ¿Qué estás esperando Para seguirme en Instagram? Dale guachi Metete en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Empezás a seguirme ahora en vivo Arroba Héctor Locutor OK A ver quién me sigue ahora en Instagram A mí me dice Héctor Noche de Jueves Te estoy empezando a seguir Por favor Dale 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 Héctor Buenas noches Hola Acá Carlos Desde la combi ¿Qué hace Carlitos? De la combi Dale que nos vamos A casa Y escuchando la pop Hasta las 12 Después ya Se apaga todo Abrazo Héctor Excelente programa Saludos loco De 20 a 24 Pop radio Hola Héctor Soy Andrés Estoy acá con mi amigo De trabajo Martín Están espadeando Están espadeando con la morcilla ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Héctor? Soy Marcelo Chafer de Cabify Y ¿sabes qué? Me merezco el libro Porque yo te escucho Mirá Desde 2014 Que te vengo siguiendo Te seguí Y me suscribí Muy bien Cuatro meses En otra radio piojosa Que tenías Que hacías desde tu casa Y te sigo tu vida En la pop Mirá Te recomiendo A todos los pasajeros Que suben al coche Muy bien Te escucho Desde las 8 de la noche Hasta las 12 Correcto Y después te vuelvo a escuchar A las 2 de la mañana Y siempre con los pasajeros arriba Así que mejor propaganda Que la que te hago yo Héctor Mándame el libro Héctor Bueno loco No me extorsiones Ya colaboré contigo Querido Hace cuando que te escucho Héctor Hoy te volví a escuchar Después de tanto tiempo Venía en el colectivo Y estaba escuchando El chofer Soy acá de Sartes Venía del capital De la Ura No ocurre la recolección Te dejé de escuchar Un tiempo largo Porque bueno Paso una cosa extraña En casa Y las cosas para normales Jamás escuchamos a mi señora Pero siempre escuchamos la radio Vale Que sigan los éxitos Héctor Un fuerte abrazo Y en cualquier momento Te voy a contar un par de historias Que pasaron acá Y tengo dos cuadras de cementerio Así que imagínate Si tengo historia para contar Te mando un abrazo Que sigan los éxitos Dale Sacate el teléfono del ano Que no se te entiende un carajo No vamos loco Gracias por todo Chau Mauro Campañolo Volvemos mañana Con la noche pop Mañana es las 8 de la noche El otro viernes Vienen Caligaris Los Caligaris en vivo Acá a la radio Si querés venirte Mariana Uriarte Y Nicaragua Venite que te espero Tenemos un montón de premios Para mañana La noche pop Con disco bizarra Con 80 metros Mañana hay doble fonoterapia retro De a poquito Vamos a volver con la fonoterapia Y ahora que estamos mejor Que cada vez nos escucha más gente Se viene la fonoterapia Como premio para todos ustedes Se viene la fonoterapia Muy pronto Así que sigan escuchándonos Cuéntenle a todo el mundo Que de 20 a 24 Se para todo Y se escucha pop radio No seas careta La tele puede esperar Los programas de la tele Los podés escuchar Después en Youtube La radio está en vivo Querido Escuchanos De 20 a 24 pop radio Sigan usando ese hashtag En un ratito Sorteamos el libro paranormal En las redes Numeral de 20 a 24 pop radio Pueden reportarse también Con un video Héctor Yo llegué hasta las 12 de la noche Te quiero ver en vivo ¿Cómo llegaste? Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Y ya sabés Te metés en el whatsapp paranormal Vas a la fotito de perfil Del whatsapp paranormal Hacés una captura de pantalla De la foto Y la reenvías A tus grupos de contactos A tus grupos de whatsapp A tus contactos de whatsapp Les pedís a ellos Que por favor también Reenvíen la foto A todo el mundo Chau Campagnolo Chau Alejo Moran Chau Persia Chau Fábregas Chau querido Ivancano Gracias al autor Villamor Chau Mona Nos vemos mañana Rodrigo Blanco Editor Sí, somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta mañana Chau Chau Chau